Bueno, vamos a este directo Yo soy Alejandro Painter, del canal Pintura y Dibujo en Vivo Vamos a platicar un poco sobre algunas de las técnicas antiguas O el conocimiento antiguo, si queremos más o menos decirle Aunque es muy vasto, no hay un libro exacto que va a resumir todas las cosas En el canal acá estamos viendo algunos, ya un poquito más libros antiguos El de Pacheco estamos viendo ahora, tratando de leerlo Pero yo les quería enseñar este libro Que lo encontré, uno de los tantos que uno encuentra en la investigación de las técnicas antiguas Obviamente el título que pongo es un poco clickbait No se olviden de darle like, compartir, suscribirse Ahora hay membresía en el canal Donde hay unos videos que son para los miembros Así que me pueden apoyar con eso O si quieres hacerte miembro Iremos viendo cómo funciona eso Entonces bueno, este libro de aquí Es el libro de Chapman Lo más probable lo comparta dentro del canal No sé si puedo poner ahí enlaces Voy a tener que ver en la comunidad probablemente Lo ponga Para los miembros Porque bueno, es un libro que lo tuve que rebuscar bastante No sé si lo he compartido antes Les doy el título si lo quieren encontrar ustedes Tampoco es difícil de encontrarlo Ya para los miembros les doy el pdf Creo que puedo dárselos No sé, si no puedo subir pdfs Lo más probable es que lo comparten En el Club Antiguos Maestros Que también, ese sí es un club abierto Lo que pasa es que ahorita me han baneado por hablar Por decir un par de lisuras Por broma Facebook me Por un mes estoy que no puedo postear en grupos Entonces no podría postearlo ahora Pero de todas maneras lo voy a subir O ya dentro de este canal Para los miembros O ya para los miembros ahí del Club Antiguos Maestros Es uno más abierto Dependiendo si es que me da el pdf Cientas páginas Yo lo tengo impreso Cuando lo encontré lo imprimí Lo leí, lo estudié Practiqué algunas cosillas Para entender Este se llama El título te puede engañar un poco Porque dice El libro de dibujo americano Un manual para el amateur Y una base de estudio Para el artista profesional Para el uso de las escuelas privadas Y públicas Y también para la gente Que quiera aprender en su casa Este por el autor John Gapsey Chapman Pueden buscar su trabajo Un artista o un pintor Más o menos bueno ¿Qué tal Choson? Gracias por la membresía Este es un libro De 1873 Siglo XIX Bordeando los 1900s O sea que es un libro Regular antiguo Ahora Basado en lo que Lo que enseña Uno puede hacer la conexión Con la academia francesa Probablemente neoclásica Esa es mi teoría Aunque vamos a sacarla A la teoría ¿En qué época está El neoclásico? Este es 1870 Porque recuerda Los americanos Todo lo que sabían de arte Era porque aprendían En las escuelas Vamos a preguntarle El classical Aunque acá debería Ya tener Chat GTP Neoclásical Period Para dar un contexto Contexto Neoclásical Period Painting Aunque debería Preguntarle El chat GTP Y me lo Me lo Si Empieza en 1760 Bueno Es más antiguo Todavía Y llega A su apogeo En 1800 La academia Tampoco es que Cambia mucho Su manera De enseñar Las academias Francesas De alguna manera Tenían pues El conocimiento De los Renacentistas Los italianos Tendrías que buscarlos Pero en fin En la búsqueda De buenos libros Antiguos Uno se encuentra Con este Y ya por los diagramas Uno hace conexión Ahí Lo interesante Que dice acá Dice Cualquiera que pueda Aprender a dibujar Puede aprender Perdón Cualquiera que puede Aprender a escribir Puede aprender A dibujar Vamos a ir viendo Cada capítulo Este va a ser un review No voy a leerlo Sería bueno leerlo Pero es meternos En otro libro Más pendejo Porque ya todos Estos temas Los estamos viendo Es un libro Muy ameno No es difícil Como los más Más antiguos Y tiene gráficas Y les digo Por eso Ese estilo 1870 Bordea La academia Francesa Probablemente Entrando a la época De buguerón Esos artistas Su estilo Es bien Bien antiguo Entonces de nuevo Ahí nos dice Cualquiera que puede Aprender a dibuj A escribir Puede aprender Dibujar Veamos rápidamente Tiene un montón Me acuerdo de la lectura Es muy bonita Te habla de los artistas Antiguos De lo que es el diseño El arte del diseño No confundamos Lo que es el dibujo Porque ahora Entendemos de otra manera El dibujo a veces Decimos dibujo realista O dibujo naturalista Dibujo que se parece A la realidad Dibujo ilustrativo Lo que sea En esa época Era diseño Diseño era dibujo Iban cambiando Los estilos No solamente Conforme iban Cambiando los Movimientos Sino hasta Los mismos artistas En esta época Por ejemplo Una época más antes Que David fue el campeón Del neoclásico Él impuso su estilo Y antes Poussaint Había puesto su estilo Rubens O sea Habían genios En la pintura En el dibujo Que una estilidad Tan fuerte Que algunos Los emulaban Los estilos De los pintores antiguos Dejan De lejos Son Naturales La academia naturalista Empieza Mucho más tarde Por Jerome Tú lo ves En la manera Que dibujan también Se preocupan mucho De las sombras En el Vargué Vas a ver mucho Apoyo de las sombras Y de masas Y ya de Igual puedes ver Dibujos de esa época Donde son muy naturalistas La manera que dibujan Los desnudos O las famosas academias Va a ir cambiando Los estilos Pero las bases Son muy similares Entonces Él lo que sabe Lo trata de escribir Acá lo voy a darte El diseño Y empieza con algo Muy rudimentario Dice el dibujo ¿No? ¿Alguna vez Nos pondremos Si les interesa Ponernos a estudiar Este libro? Lo que pasa Es que yo no lo quiero hacer Porque ya lo he hecho Aparte ahorita Estamos con Loomis Y otros libros Que No, esto probablemente Mucho más tarde Yo preferiría Ya tocar los temas Que debemos Que les interesen O son temas También antiguos Que a mí me interesa En volver a reinforzar Y este Te los va a representar De alguna manera Es obvio Que un libro No puede abarcar todo Entonces uno va buscando Otros y así Va retroalimentándose En cuanto al dibujo Él empieza con la línea Es más Lo que recuerdo Él te dice Que empieces a dibujar Con tinta ¿No? Con una pluma Él argumenta Que los mejores libros Perdón Los mejores libros Los mejores dibujantes Serán excelentes dibujantes Con tinta Y te recomienda eso ¿No? Aquí está hablando De los copybooks ¿No? Los copybooks Son esos libros De copia ¿A qué nos referimos Con eso? Yo lo he mencionado mucho ¿No? Lo que Son las láminas De copia ¿No? Es similar A lo que es El Bargué Que es muy popular Pero antes Del Bargué Habían muchos Muchos libros De copia ¿Ya? Él Tienes Y Acá en el canal Si buscan láminas de copia La lista de reproducción Láminas de copia Ahí les comparto un libro Más o menos Creo que es de la época El Barroco Por ahí Donde tiene muchas láminas ¿No? Una que se me viene a la mente Es la del La de Carrachi Creo Esa sí Yo la he copiado Carrachi Drawing No sé si Es que los libros Antiguos de dibujos Se hacían por copias Acá hay algo De sus dibujos ¿No? No son como ahora Que bueno O como este de acá Que vamos a leer Es un poquito más Didáctico En cuanto a texto ¿No? Pero antes Se hace muy popular Este tipo de láminas Donde hay las partes Del cuerpo Y eso creo que Yo lo he explicado antes ¿No? Donde se ponían A copiar A partir de láminas De dibujo Que era muy similar Cuando antiguamente Entrabas Un estudio Un taller De un dibujante Pintor famoso Y él te daba Sus dibujos ¿No? No es como ahora Que entramos a la escuela De arte Y dibujamos mucho Del natural Por ahí Hay otras escuelas Que también dibujan De calcos Muy rápidamente Antes eran Muchas láminas ¿No? Buen día David ¿No? La de David Alguna vez Lo podemos presentar Como Practicar de ello Si quieren Es uno de los tantos ¿No? Creo que el Prado Dio una conferencia Sobre las láminas De copia Y se dicen Estampas Y encuentras Muchas Muchas Hay dibujantes Hoy en día Que han practicado De esa Y yo también He practicado De varias Hay de varias Escuelas Y en fin ¿No? Un día podemos Hacer presentación De eso Y darles Varias láminas La de Vargué Es una de ellas También La de Vargué La de Julián Son de diferentes Periodos Cuanto más Antiguo Te vas al periodo Es mucho De línea Y tiene Mucho manierismo Si a ti te gusta Quizás no te guste El estilo antiguo Por ahí Que no las vas a querer Copiar ¿No? Porque hay gente Que quiere más Naturalismo Pero si te gusta El estilo así Medio italiano Esto Bueno Los copias ¿No? A mí me encanta Así que algunas Podemos copiar Pero Puedes buscar Y hay varias Hay varias También les puedo Mostrar otro libro En fin Él habla sobre eso ¿No? Y nos va a presentar Eventualmente Sus láminas Que él te presenta En este libro Que no son tan buenas Tampoco Pero yo voy a empezar Por hacer líneas ¿No? La idea del punto Y la línea Te vas a hacer Bastante ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ejercicios ¿No? Punto, punto Haces una línea Punto, punto Que creo Lo he explicado antes Un poco a veces Y luego te vas a hacer Líneas Y que traces Las líneas Y líneas rectas Y un poco de Como una especie De achurado Líneas paralelas Toda esta cosa ¿No? Todo con pluma Y después te empieza A dar ejercicios Muy básicos Tú agarras tu cuadrícula Y empiezas a dibujar Estos puntitos Y dibujas una L Y los conectas Todo esto Yo los he hecho Con tinta Son bien tediosos Este es para empezar A dibujar líneas Y patrones ¿No? Entonces bueno Ese es uno de los buenos Es uno de los buenos ejercicios Que uno puede hacer Empiezas un poco a churar Que se yo De abajo hacia arriba Te da tips Y vas haciendo ¿No? Hasta se va complicando Y eventualmente Empiezas a hacer Figuras geométricas ¿No? Letras Porque esto esencialmente Es el diseño ¿No? El diseño No solamente es dibujar Cosas naturales Sino saber hacer Estas cosas ¿No? Y luego te da ejemplos Así que tú tienes Que ir copiando ¿No? De cosas simples Es así como él empieza ¿No? No todos los libros Son iguales Antes de la figura humana Empieza con objetos ¿No? Entonces lo que tú Puedes sacar de ahí Es un poco Si quieres Consejos prácticos Empieza a dibujar Cosas simples Que estés observando ¿No? Una silla Una mesa Zapatos O sea En tu bocetario Tienes que estar llenos De cosas ¿No? Cosas básicas Porque cuanto más difícil Más cosas quieres dibujar Es más difícil ¿No? Si yo empiezo dibujando Una cajita O dibujo una manzana Un vaso En mi bocetario Ya vas aprendiendo Vas observando Y luego puedes ir Una manzana Con un grupo De platos ¿No? Una manzana Y un piso Eventualmente Una manzana Una mesa Unas sillas Tu cuarto entero Y ahí le pones personas ¿Entiendes? Porque es mucho más difícil Entonces no te frustres Por ir a lo más difícil Lo más difícil Es el cuerpo humano Hacer retratos Es difícil Anatomía Es difícil ¿No? Hay que tener una buena mano Entonces Hay gente Hay gente que salta Demasiado Hacer retratos Es el típico error Que yo también Lo he cometido La primera vez Que empecé a dibujar Bueno Yo ya dibujaba ¿No? La primera vez Que empecé A retomar El dibujo Retomarlo Ya más en serio Lo primero que hice Fue una foto De una chica Me acuerdo Y ya después Ya así Dejé esa cosa Y empecé a dibujar Cosas sencillas Del natural Y uno va aclimatándose Y poco a poco Te vas haciendo retos ¿No? Ah ya Ya puedo dibujar Una Que se yo Una silla Una silla Que se mece Después puedo A ver Intento dibujar Una bicicleta Preferible cosas ¿No? Y de ahí Un carro Un camión Una casa Y en fin ¿No? Te vas al paisaje Y eso Aunque el paisaje También es un poquito Más avanzado ¿No? Pero por ahora Yo diría Cosas simples Habla mucho Esto que también Te lo van a decir Muchos dibujantes Contemporáneos De la seguridad De la línea Acá hay un buen consejo Que si vas a hacer Trazos Que sean firmes Y fuertes ¿No? Que no sean Ese típico Chicken scratch Que uno va Porque no tienes El control De la mano Por eso estos ejercicios Típicos Son de De control Del dibujo ¿No? Perdón De la mano ¿Cómo digo? Te lo aconsejo Con tinta En fin ¿No? Es más o menos Lo que hay Obviamente es un dibujante Antiguo Le interesan este tipo De curvas Así Te habla un poquito De la curva ¿No? Lo que sí es interesante Que no lo vi En ningún libro De cualquier libro De todos los libros De todos los libros Que vas a encontrar Es esto Esto es una cosa Que Probablemente Muchos dibujantes Y pintores No supimos hacer Y hasta toca practicar Es dibujar Con una varilla ¿Ya? Ahí te lo dice Pones Un blackboard Que sería Una pizarra Pones tu palito Y ahí pones Una tiza Y practicas Cierto de los motivos Que te da Espirales Geometría pura ¿No? Hemos hablado mucho De dibujar Acá él te hace dibujar A mano alzada ¿No? Los cuadrados Y los Elipses Y bueno Ya se va complicando ¿No? Esto aparenta ser sencillo Pero si uno no tiene práctica Es difícil Pero hacerlo en la pizarra Es todavía más difícil Tienes que usar tu brazo ¿No? Yo de los pocos dibujantes Que he visto Que usan varilla Pucha Uno de los instructores De anatomía De los años Creo 50 60 De la vieja escuela Ahí Que se llamaba Beber Ligel Era uno de los mejores Profesores de anatomía De Estados Unidos Todo el mundo iba a verlo ¿No? Él escribe libros Y yo he comprado Algunos libros Pero él Usa A la manera antigua Que es un palo Y dibuja Con Un carboncillo ¿No? Entonces Bueno ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? Y uno se pone a pensar ¿Por qué diablos Dibujas con varilla? Porque recuerda Muchas de las pinturas Que hacían Eran gigantes Grandes Grandísimas La otra vez Mostramos la de Tiziano Gracias por el like La otra vez Mostramos Imagínate a Miguel Ángel Dibujando las grandes figuras Tú no puedes ya dibujar Con un pincel pequeño ¿No? Ves a los pintores Como el greco Haciendo tremendas obras Donde se tenía que subir Por una escalera Y lo que pasa Se empiezan a usar Pinceles largos ¿Ya? Es más Cuando uno pinta Es preferible El pincel largo Porque te hace usar El brazo Entonces alguna vez Intenten practicar así Yo tuve que forzarme A dibujar con la varilla En ocasiones Donde dibujo muy grande No he tenido muchas Pero las veces Que he querido hacer Un mural Por ejemplo Olvídate Dibujar con la tiza En la mano Te cansas demasiado Entonces es más fácil Ponerlo en una varilla Tienes un alcance Más grande Y ya tiras En cajas Haces lo que quieras Tiras líneas O sea Y ya es otro mundo ¿No? Entonces practiquen eso Si de alguna manera Estás Visualizándote Dibujando Yo diría más que todo Obras muy muy grandes O Murales quizás Alguna vez ¿No? Es otra experiencia Dibujar con esa varilla Probablemente Si quieren que haga el ridículo Yo Yo tengo una pizarrita negra La tengo por ahí Y Puedo dibujar con eso Si uso la varilla Creo que lo hice En el último video Donde estaba pintando Cuando se empieza a hacer Más y más grande El Digamos El tamaño del lienzo Porque ya Te cansas muy rápido ¿No? Es mucho más fácil Tira unas líneas Y ahí luego Entras al detalle ¿No? Pero inténtenlo Es un buen consejo Que yo O sea Lo intuía Porque hay unos Digo profesores Que hacen esa especie De dibujo Con la varilla Y ahí ya Este Me lo confirma ¿No? Este es un pequeño Diagrama de Yoto ¿No? Ahí te cuenta La historia de Yoto Y cómo él dibujaba En la arena Y bueno Acá hay más ejemplos Por ejemplo De dibujo ¿No? Fíjate que es muy estricto En la línea Lo que yo les hablaba Lo que yo les hablaba Ayer Un poco De practicar Este Pura pura línea ¿No? Es obvio Porque vuelven Esta enseñanza Probablemente Es De la academia Francesa Donde se le da Prioridad a la línea ¿Ya? No quiere decir Que no vas a sombrear Por supuesto que no ¿No? El sombreado Es algo que se hace Después Hoy hay otras maneras Un poquito más diferentes De abordar el dibujo Pero lo primordial Es eso ¿No? Entonces bueno Acá tienes ejercicios Con De hacer curvas Contracurvas Círculos Lunas Objetos sencillos ¿No? Fíjate que están puestos En una cuadrícula ¿No? Eso te da un poco Para ir pensando Lo que hemos dicho En algunos directos ¿No? Verticales Horizontales Pero esto estarías Copiando estas cositas ¿No? O sea Acá se asemeja mucho Al dibujo de De cómics O el dibujo de anime En el cual es muy lineal ¿No? Te entrena mucho a la línea Y aquí él te va diciendo ¿No? Poco a poco El pupilo ahora deja Dice Deja de usar El papel Cuadriculado Y ahora debe De confiar en sí mismo ¿No? Por ejemplo Te dice Es la idea También yo he dicho Algo de practicar Con la cuadrícula ¿No? ¿Quieres mejorar tu ojo? Agarra una fotografía Cuadrículala Y cuadrícula Para ese ejercicio De cuadricular Y obviamente Haces unas cuantas Y ahí quitas la cuadrícula Y lo haces a mano alzada ¿No? Aquí en el canal Yo prometí Vamos a hacer La cuadrícula antigua Para dibujar sobre ella ¿No? Son cosas Suenan básicas Pero Te va diciendo ahí ¿No? Acá habla Te cuenta cosas De conceptos clásicos De siempre ¿No? Dice por ejemplo El proverbio Dice en latín ¿No? Poeta Nacitur Non fit Creo que Dice el poeta No sé Se nace Creo Algo así Habla sobre La Tener una Cualificación Poética Este no es un libro Muy cansón Como otros libros Muy antiguos ¿No? Porque está escrito Por un americano De alguna manera Los americanos Tienen la manera De pensar Más Pragmática Los europeos Tienen todo ese tipo De De pensamiento Muy largo Y florido ¿No? Venimos de De nuestra expresión Romántica Somos De la Tendemos a elaborar Demasiado ¿No? Eso por lo menos Es lo que aprendí En América ¿No? Van de frente al punto Pero él no se hace Muchas bolas Y es una lectura Muy fácil Hasta la podrían Traducir muy fácil Voy a traducir Lo que dice Poeta Nacitur Nonfit Non Yo creo que Tengo que aprender Latín ¿No? Spanish Que dice No está mal La traducción Ah ya Significa Un poeta Nace No se hace Es un dicho Muy muy antiguo ¿No? Poeta Nacitur Nonfit A veces Hemos hablado De que Un artista Nace No se hace Es algo similar Mira Nos podemos A poner A debatir Sobre Los talentos Que te da la naturaleza Y la educación Obviamente ¿No? Porque habla Sobre la educación De Pero si Le da preponderancia Al lenguaje ¿No? Que hay que aprender ¿A qué estamos aprendiendo El lenguaje? Poco tiene que ver Con ese impulso Creativo Artista Que cada uno tenga ¿No? Ahora Una vez que Empieza Ya pasa por Ese tipo de ejercicios Muy básicos Y empieza un poquito Lo que le hemos dicho Acá en el canal ¿No? La construcción La construcción geométrica ¿No? Acá hay ejemplos ¿Ves? Si voy a ver esto Tengo que aprender A ver su construcción Simple ¿No? Por eso que en el canal Yo he retornado Y ahí Gracias por el comentario Luis Sobre Volver a las bases Geométricas ¿No? Aprender Que es un círculo Que es un paralelo Porque si no tienes Una buena fundación Geométrica Ese tipo de cosas Y no se da cuenta Que oye Realmente viene De la geometría Básica ¿No? Que es aprender A ver las cosas En simples Digamos En simples Formas Y Tú dices ¿Y por qué hay que hacer Tanta geometría? ¿Por qué hacer geometría? Recuerda Que viene De la educación clásica ¿No? De La geometría Para ellos Era Casi casi sagrada Si vas Y te retornas A Platón Se decía Que no había Ningún estudiante Que entrara A la academia Porque la palabra Academia Se crea ahí Que entrara A su academia Sin saber matemáticas ¿No? Sin saber geometría No Sin saber matemáticas Porque la aritmética También es parte Del juego Antiguo ¿No? Y creo que ayer Nos dimos cuenta De la validez Geométrica Cuando vimos Estas civilizaciones Muy muy antiguas Probablemente No los cavernícolas Sino un poco Las civilizaciones Que empiezan a ordenarse Ya vemos Pues ¿No? Las pirámides Ahí se inventa Creo No sé si empieza La geometría Con los egipcios Pero Les enseñé Caral ¿No? Y ahí están haciendo Círculos cuadrados Entonces Algo algo Hay con geometría Pero en fin Ellos ven el mundo Mesurable Se puede medir Como proporcionando Entonces si voy a ver Este objeto Yo digo Bueno ¿Qué tan alto es? ¿Qué tan ancho es? Hago las marcas Y si voy a hacer Esta curva Más fácil Si te das cuenta acá Más fácil Para mí Antes de hacer Esa curva Va a ser La distancia Recta Y de ahí Ya ponen la curva Entonces son metodologías ¿No? Que uno va encontrando Y les puedo ir mostrando Otros libros antiguos Para Para seguir Con Porque ya Empezarse a leer Todos es muy jodido ¿No? Pero en castellano Hay muy pocos Lamentablemente Hay uno Que es muy bueno De la Academia De México Que también Te empieza con geometría Y tiene algunas cosas Ahí Que también lo puedo mostrar ¿No? Pero hablar de ellos Más que todo Para hacer las conexiones ¿No? Porque estas cosas Las estamos mirando De una manera En el canal Como base Acá fíjate Acá igual ¿No? Acá sin embargo No hace un eje central Tampoco es que Tienes que hacerlo Pero trata de buscar puntos ¿No? Los puntos más extremos Subdivide Y ya la puedes empezar A jugar la geometría ¿No? A la manera que tú La quieras aplicar también ¿No? Acá no es full Full construcción En el sentido De que tengo Que dibujar Todas las estos Porque es geometría Básica ¿No? No le puedes meter Al estudiante Conocimiento De perspectiva O geometría Más avanzada Te vas a loquear Entonces simple ¿No? Empezar a ver Las cosas En términos de línea Y de ahí Empezar a achurar Un poco O sombrear ¿No? De nuevo Son Conocimientos Que uno puede ir Acá hay otro Muy bonito Como ilustra ¿No? Cómo medían antes ¿No? Cómo se dibujaba antes Sí Muchos de nosotros Por ejemplo A mí me encanta Dibujar a mano alzada Y dibujar en mi bocetario Que te permite Un contacto directo Con la línea Y el trazo Pero cuando quieres Hacer un dibujo Donde aprendas Los principios Del dibujo Vas a tener que medir Y mira al chico Que está parado El objeto está ahí La misma vasija Y probablemente Tiene un caballete ¿No? Ese ya sería Un dibujo Más con calma Más académico Más de medir plomadas Donde tienes que pararte Un caballete ¿No? Yo creo que han visto Incansables Demostraciones de eso En algunas academias De acá ¿No? Pero eso es simplemente Poner el dibujo Medir que tan largo es Ver las verticales Ir poniendo los puntos Y vas dibujando ¿No? Obviamente acá El típico Lo que nos dice acá Estirar el brazo Como siempre hemos dicho ¿No? Yo tengo que estirar el brazo Para mantener La distancia Cerrar un ojo Mido Eso es considerando Un poco la perspectiva ¿No? Marcar los puntos Blablabla ¿No? Y acá Acá es muy chistoso Porque también te dice ¿No? Entiendan Entiendan Un poco Esto no quiere decir Que cualquiera Que aprenda A dibujar Puede dibujar Como Miguel Ángel O podrá componer Con la gracia Y el estilo De Rafael Así como que Cualquiera que escribe Con una gramática Exacta No puede ser Escribir Como Shakespeare ¿No? O sea Lo que estás aprendiendo Acá en el dibujo Es técnica Gramática Las bases Los fundamentos No estamos hablando De estilos ¿No? Obviamente Un tipo como Miguel Ángel Rompe las reglas De la anatomía De la composición Él se expresa A su manera Porque domina El lenguaje A su manera Es un Shakespeare Pues obviamente A eso se refiere Y dice Hay una barrera Que nadie puede pasar Y esto Y ahí sí Les rompe el corazón A muchos de nosotros Dice Y eso a veces No se habla ¿No? Porque Ahora como estamos Con el El relativismo Que todos podemos Que todos somos iguales Antiguamente no era así ¿No? Antiguamente había Había mucha competencia Yo creo que se Porque mira Tú imagínate Estás en el renacimiento Tienes unos talleres De grandes pintores Y dibujantes Y tú naces Y no es que se te ocurre No sé No es que se te ocurra Oye Quiero ser artista Es que veían Que de niño Tenías una capacidad De algo De dibujar Y ya te echaban El ojo Y decían Ah ya Vente para acá ¿No? Para que aprendas A dibujar En cambio Hoy en día Pues Lamentablemente En muchos talleres Lo que más prime Es el dinero Y obviamente Hay que pagar ¿No? O sea También No hay que criticar A los pintores Y artistas Que hacen los talleres Porque bueno Tienen que comer también ¿No? Es válido Pero usualmente Que se hace Y eso ahí Por ahí Tengo mis dudas Bueno Voy a hacer un taller No es un artista famoso Que todo el mundo Lo sigue Y te va a cobrar Pues 500 600 dólares Por un taller ¿Y quiénes lo pueden pagar? Para aprender Usualmente gente Que tiene dinero O gente que Probablemente Lo hace como un hobby No quiero criticar A la gente Que los toma Porque hay gente O digamos No son Necesariamente Quieren ser pintores ¿No? Simplemente Porque quieren Tener la experiencia Con dibujar Con el maestro Y eso Es válido ¿No? Pero eso ¿Qué sucede? Eso que pasa Con eso Cierra Quizás A las puertas A los que tienen Más billete ¿No? No quiero decir Que la gente Antiguamente Tampoco Eran que todos Entraban a los talleres Porque usualmente Al chico Que era talentoso El papá Tenía que pagarle Al pintor Para que le enseñase ¿No? Era una especie De contrato Oye Te doy a este chico Que veo Que mi hijito Tiene esta actitud Te pago Para que él Se desarrolle Y él me Hay una especie De trueque ¿No? Tampoco es que el dinero Debe estar ahí Pero en este estilo Porque hay un montón De talleres Por todo el mundo Donde hay un tipo Que es Ah Entonces También yo creo Que Al menos yo diría Para la gente Y esto va Al mensaje De repente Alguno que me escuche ¿No? Que hace ese tipo De cosas Que ya tienes Tus seguidores Que eres Muy famoso O que te siguen Porque eres muy bueno Por lo menos Yo creo Si aprecias La pintura Porque también Es una profesión Que tú perteneces A ellos ¿No? Tienes un deber Creo hasta A la profesión ¿No? De compartir Tus conocimientos También No solamente Por el dinero ¿No? Entonces Puede suceder Que por ahí Un pueblo De por ahí Un chico Que tiene talento Y ahora las redes Es lo que un poco Democratiza eso Pues Es bueno Que le llegue La información Y de repente Puede lograrlo Ya no por impedimento De No poder ir a una escuela O no pagar algo Ya puede desarrollarse ¿No? Eso es lo bueno De las redes también ¿Ya? Y aquí por ejemplo Dice Y esto lo podemos leer Hay una barrera Que nadie puede pasar Quien no esté Quien no sea Eh Un niño talentoso De genio O sea Ahí está reconociendo A los realmente Que tienen esa capacidad ¿No? Un Miguel Ángel Un Rafael No lo hubieran Podido hacer Porque tienen Pues un talento Extraordinario ¿No? Aunque Entonces por ahí No hay que cerrarle Las puertas A Más bien Si tú reconoces Uno que Y a veces pasa ¿No? A veces pasa bastante Yo he visto también No digo Todos los maestros Son así ¿No? A veces pasa bastante Que alguien reconoce Un chiquito ahí Que dibuja bien Y lo quieres ayudar ¿No? Yo al menos Las veces Yo he enseñado Un poco Las veces Que me he encontrado Chicos que se nota Que tienen esa Facilidad O eso Uno los trata De Ah ya este ¿No? Yo le he dicho a la mamá ¿No? Oye este tiene algo ¿No? No te puedo decir Si es un genio O si es un talentoso O lo que sea Porque eso tiene que Obviamente Desarrollarlo Pero yo me doy cuenta ¿No? Uno se da cuenta Cuando Oye este dibujo Un poquito mejor O de repente Tiene la chispa Yo digo siempre ¿No? La chispa Algo así Pero bueno Eso habla sobre eso ¿No? Obviamente hay que estar Atentos a Estate atento Si tienes Si tú enseñas Especialmente A otras personas El que Por ahí Tiene un pequeño talento No es que tienes que tratar Yo diría No lo trates especial Ya tampoco Uno quiere hacer la diferencia En eso si me parezco A mi mamá ¿No? Tratar a todos Por igual Pero tratar de Empujarle un poco ¿No? Darle un consejito Otra cosa más Para que Vaya persiguiendo Su camino ¿No? Porque también es este Es cuestión de De que cada uno Vea lo que quiere ¿No? Pero eso sería Muy importante Es una de las razones Porque yo también A veces comparto Conocimiento ¿No? Por ahí va a haber gente Que seguro es Diez veces más talentosa Que yo O lo que sea Y yo lo único Que puedo hacer Es compartir Lo que sé O estas cosas ¿No? Este tipo de libros De repente Que se yo ¿No? Es una manera De devolver Lo que uno sabe Y lo que a uno Le ha llegado ¿No? Pero en fin Pasando a ese tema Acá ¿No? La típica No digo la típica Pero la manera De encajar Recuerden que el encaje No solamente es Bueno Depende de buenos libros Que consigas ¿No? Pero yo antes Por ejemplo Decía Ah y el encaje Solamente lo de afuera ¿No? También se puede Aprender a encajar Por la geometría Que tú sabes ¿No? Acá al ver esto Yo quizás No veo un cuadrado Yo más veo un triángulo Pero él hace un cuadrado Para Más o menos Tantear Las El tamaño Acá De esta parte Y ya tiro Una diagonal En el centro Y jala Y una Para ella Luego poner El contorno Entonces ves Que está Usando Su conocimiento Básico De geometría Para encajar También ¿No? Y acá nos dice Estudia Un poco Las proporciones Yo aquí en el canal Le compartí Un libro muy bonito Que se llama Muy antiguo No tan antiguo Pero es Creo que el año Treinta Veinte Donde el autor Te hace Te hace dibujar A partir de puras Geometrías planas ¿No? Que voy a dibujar Un pajarito Y yo al principio Dije Esta es una bobada Pero No es tan bobada Porque Uno nunca Yo nunca he dibujado De esa manera ¿No? Ahí está Yo creo que lo he Practicado en el canal Se me olvida el nombre Pero lo pueden encontrar En técnicas básicas ¿No? Es un libro De Por ahí si quieren Como digo A veces De vez en cuando Hago ejercicios muy básicos Todo el libro Es de Oye Voy a dibujar Cualquier cosa No encaja realmente De la manera Que entendemos El encaje Si no aplica Geometría Para todo ¿No? Que probablemente Algunos De ustedes Han visto ese método Pero es muy muy antiguo ¿No? Ahí lo estamos viendo 1870 Por eso que ya Yo digo Bueno Hay un método De usar geometría Podemos Sin necesidad De entrar A la geometría Tridimensional ¿No? Ahí uno está Haciendo dibujos Tridimensionales Está reconociendo De una manera plana Entonces Supongamos Ok Yo he hecho Como he hecho He hecho He hecho muchas demos De esto ¿No? Y No, no Es bueno revisar Dame un segundito Pasa que no Me duele la vista Al poner en blanco Por eso lo pongo en gris Pero que se yo No hay muchos ejercicios Que él comparte Se me olvida El autor Ahí Mi amigo Eduardo De saberlo Él lo practicó El libro De Yo le dije Es construcción plana ¿No? No tridimensional Sino plana 2D Entonces Que se yo Voy a dibujar Una Una botella ¿No? Yo puedo empezar Dibujando un cuadrado Un rectángulo Divido Y de ahí Ya pongo Las curvas ¿No? O una cabeza De un zorro No me acuerdo Uno de los que tuve De practicar ¿No? Dibujas Encajas Con un triángulo Simple Y a partir De ahí Ya vas dibujando Obviamente Los contornos ¿No? No No entra A Construcción Tridimensional O sea No vamos a No hacer como Un cartoon Que el cartoon Si te haría Dibujar Ya los volúmenes ¿No? Si voy a dibujar Un zorro Yo quiero ver La geometría Pero volumétrica ¿No? Pero para un niño Digamos ¿No? Le estás enseñando A dibujar A un niño De cinco o seis años No, yo creo Para dibujar Ocho años Está bien Siete años No lo vas a mandar Pues a hacer Conos y esferas ¿No? Lo vas a Con la rejusta Tiene Tiene como se llama Coordinación con su mano Lo vas a matar ¿No? Preferible que le empiece Dibujando Por líneas Y yo lo he hecho Yo me acuerdo Cuando un chiquito Que yo enseñaba Dibujo Les hacía Hacer dibujar Geometrías simples Porque no le vas a mandar Hacer geometría 3D Esto les costaba ¿No? Le costaba Porque no tiene El ojo desarrollado Y pues Por más que seguía El paso a paso De dibujar un triángulo El triángulo Le salía Medio desproporcionado O esto lo dibujaba Muy grande Y ya por más que ponía Los ojos Iba construyendo Un dibujo simple Obviamente le va a costar Entonces tiene lógica Que cuando uno recién Empieza a Entrar a dibujar Después de haber Practicado trazos Y esto Empieces con una geometría Plana Simple ¿No? Para aprender a observar Proporciones y líneas ¿No? Es más En un libro también ¿Cuántos libros he visto? El profesor ¿Cómo se llama? Te aconseja Que cuando estés dibujando Dibujos del natural Trates de evitar Las sombras ¿No? Preocúpate de la proporción Y la línea Y ahí poco a poco Le vas añadiendo Las sombras ¿No? Porque es otro tema más ¿No? Es otro concepto más Acá hay otro ejemplo ¿No? De la típica Ya Ok Bueno Voy a proporcionar Los cuadrados Y ahí empiezo A buscar ese delineado ¿No? Es una manera De abordarlo No estoy diciendo que sea Pero vas Comprendiendo Lo que es proporción Lo que es trazo Luego lo que es geometría simple ¿No? Aquí más bien Hace una crítica Una crítica Al nuevo estilo Que está saliendo Y ahí es donde Tú puedes comprender De qué va Por ejemplo La academia O el encaje Que encuentras En En cómo se llama Embargué ¿No? Él critica Que dice Que hay escuelas Y aquí te lo dice Que dibujan Con líneas Acá te lo voy a leer Para que veas No estoy inventando Dice Muchos han encontrado Este principio De trabajar Con líneas rectas Que les funcione Muy bien Que hasta Que hasta Hasta llegado A un abuso Para extenderlo Más De su aplicación Propia Y empiezan Sus dibujos Más Con una apariencia Angular Como una congelación De cristales O de De cómo se llama De De ladrillos Irregulares Y Que Lo que serían Las líneas Fáciles No fáciles Dice Las líneas Que fluyen Que están En mucho De la naturaleza Ya que hay un ejemplo De ese método Y este método Por ejemplo Hoy en día Se practica bastante El método Del encaje Se llega Porque bueno Bargués Se ha sido De esa escuela Si tú ves Los líneas Bargués Usan muchas Muchas líneas Rectas Y lo llevan Hasta el contorno Yo también He visto Otras láminas Que también Hacen lo mismo Sin embargo Él no es así Él usa Las líneas Y la geometría Si lo ves Como en el ejemplo De la De la De la flor Perdón De la De la hoja Es solamente Para proporcionar Y buscar la composición O las proporciones O la línea Indicada Correcta A partir de ahí Ya es dibujar Las líneas Curvas Eso va Más Con la armonía De los dibujos Mucho más Antiguos Por eso Yo he puesto En el En mi título De este De este video Sobre secretos Antiguos O técnicas Antiguas Si tú te pones A estudiar Muchos dibujos Antiguos Son muy Curvos ¿Por qué? Porque la naturaleza Como lo dice Tiene muchas Curvas Ya cuando se Populariza Este estilo Como le dicen Algunas escuelas Porque están Buscando Quizás No una Una representación Tan este Poética O tan Libre De la naturaleza Porque si tú ves Los dibujos De Nuevo Antiguos Hoy día Quería O probablemente Mucho más tarde Tengo que hacer cosas Ahorita que termine Voy a copiar Un dibujo De Van Dyck Que lo he estado viendo Nada que ver Con algo muy natural Porque tenían Otra manera De pensar Pero cuando se Popularizan Como dice Se popularizan Estas escuelas Lo que se empieza A hacer es No solamente Se usa geometría Para Con líneas Y guías Sino ya se empieza A meter En lo que es El contorno Entonces el dibujante Se acostumbra A romper mucho Y eso yo lo he enseñado También Es una buena técnica No estoy diciendo Que sea mala Lo malo es que No entrenas A ser Más directo ¿Entiendes? Empiezas a preocuparte Por estas líneas Rectas Y pierdes La capacidad Quizá De hacer curvas Que también Tienes que entrenarla Si ves los libros Los dibujos antiguos Que nos fascinan Que son muy poéticos Y ves las curvas Y contracurvas Es porque es más directo Entonces son escuelas Son diferentes maneras De pensar No estoy diciendo Que una sea mala Y otra buena Porque todo depende de Pero si estás buscando El estilo antiguo Esto de alguna manera Quizás te puede servir Al principio Porque sí sé Que ayuda mucho Pero ya tienes que empezar A dejarla Y si uno indaga Libros mucho más antiguos La construcción No es tan compleja Es un poco más simple Geometría Y de ahí Empezar a buscar Las líneas No quiere decir Que no tengas que construir Y eso Va también con el estilo Un poco más lírico Yo le llamo lírico Porque usa muchas líneas Entonces esto aquí Te das cuenta No hace esto Simplemente iría Las curvas ya de frente En fin Es una manera De dibujar Su crítica de él Es que dice Esto parecen cristales Y la naturaleza Está llena de curvas Encuentra una línea Recta en el cuerpo humano No la vas a encontrar Entonces bueno Es una Esa manera Yo encontré esto Porque yo estaba Muy metido en el Vargué Había aprendido Sobre eso Libros más Más populares En la academia que estuve Yo estuve casi Les he platicado Ocho o nueve meses Se aprendía de esa manera Pero a mí siempre Me interesó El dibujo más antiguo Entonces yo digo Coño De repente Es un poco diferente El approach En fin Es cuestión De ir probando Acá de nuevo Es una lectura Que probablemente Alguna vez la haremos No la quiero hacer Porque no es tan No es tan relevante Lo que estamos viendo Porque acá en el canal Estamos practicando Muchas de las cosas Que él te dice practicar O sea que No es que se van a perder De mucho Lo tienen para leerlo Acá sí es algo Que también me cambió El chip En cuanto a lo que es El dibujo Él enfatiza el uso Del pen ¿Qué es el pen? Es la tinta Él argumenta Que un buen dibujante Un buen draft man La línea es el control Que le da esa Digamos esa Esa excelencia Entonces cuando yo leí esto Dije coño O sea voy a dejar De dibujar con lápiz Voy a dibujar Dejar de dibujar Con carbón Voy a empezar A dibujar con tinta Básicamente hoy en día Los que manejan la tinta Los entintadores Si tú te das cuenta Tienen una mano Te da más precisión Es como dibujar Con punta de plata Antiguamente Los dibujantes Del renacimiento Entrenaban mucho Con punta de plata Que es básicamente Un lápiz Creo que 6H No es tan duro Que no puedes Difuminar mucho Cada herramienta Tiene sus Digamos Sus ventajas O desventajas Si quiero hacer Un dibujo Más de efecto Más de sombra Más aéreo Con bastante aire No voy a usar el pen No voy a usar una tinta Tengo que ir a Un carboncillo Quizás una creta El pen O la tinta Es pues para La caligrafía Toda la premisa De este dibujo Como empieza De este libro Empieza diciéndonos Cualquiera puede Aprender a dibujar Que sepa O aprenda a escribir Él hace un paralelo Con la escritura Y lo vas a ver ahora Que entremos A otro de sus capítulos Lo que se llama La caligrafía En el dibujo Como un dibujante Usa la línea Puede ser preciso Puede ser expresivo Lo que sea Pero es pura pura línea Y eso te invito Si tú eres un dibujante De mucho grafito O de mucha De repente Eres un acuarelista O eres un pintor Que pinta mucho directo O nunca has intentado La tinta Sácate una tinta Y empieza a dibujar Vas a ver Que te vas a forzar A expresar con línea Podrías hacer manchas Eso probablemente Lo vas a poder hacer Con un Un lápiz bolígrafo ¿No? Que el Perdón Un lapicero bolígrafo Que a veces Te permite Ser difuminados Pero yo estoy hablando De tinta pura Es decir Como una Como una pluma antigua ¿No? Ellos tenían plumas ¿No? Si eres súper antiguo Como el maestro Borrero Que le gustan Las antigüedades Él se hace su pluma Y bueno ¿No? Es un proceso Muy jodido Para hacerla Pero lo puedes hacer ¿No? Pero si eres Un poquito más práctico Pues cómprate una pluma fuente O una pluma de metal Donde tengas que Cada vez Meter la tinta Y es otro cuento ¿No? Tienes que pensar Tres, cuatro veces Antes de hacer la línea ¿Ya? No es No es tan sencillo Como el lápiz Que uno puede borrarlo O le cambias Es otra vaina ¿No? Por eso que cada vez Yo hago El digital es otra cosa Pero Te va a hacer Te obliga A tener que dibujar líneas ¿No? Ya no Dependo de la mancha O posiblemente El lápiz Que a veces es grueso Y uno lo puede cambiar Estás estrictamente A la línea Ahora tú dices Bueno Yo no quiero ser Entintador Quiero ser pintor O me interesa Ser mejor Un dibujante con grafito ¿Qué gano Probando la tinta? Te da más seguridad En el dibujo Porque tienes que De nuevo Si quiero dibujar Un retrato Por ejemplo ¿No? Usualmente En el dibujo Hacemos que Si ya sabes Construcción De repente Tiras líneas Y Si quieres hacer Y lo vas borrando Con la tinta Como tienes que ir directo ¿Cómo lo hago? O sea A veces Yo hago unas pequeñas líneas Así Pero no puedes hacer mucho Porque se empieza a manchar Vas a tener que De frente A dibujar las cosas Y pensar Que cada línea Que vas poniendo Tiene un significado Y tienes que dibujar Lo que se llama Dibujo directo Si quisiera encajar Te van a quedar Las líneas feas Del encaje Entonces Entonces hay que dibujar De frente El contorno ¿Me entiendes? Es otro cuento Aunque Si quieres ser Más seguro Puedes dibujar Con un lápiz Lo esencial Borras Y en tintas Y aún así Tienes que ser preciso No te estoy diciendo Que dibujes directo Pero bueno A veces uno tiene Su bocetario por ahí Y está ahí afuera Y algo está interesante Tienes unos cuantos minutos Para dibujarlo Tienes que ir de frente A la tinta Entonces uno Lo que va a suceder Es que le pierdes miedo Al dibujo Antes nos da mucho miedo Tocar el papel Las líneas que hago Con la tinta Como tienes que pensarlo Tres, cuatro veces Sí, le vas a tener Un poco de miedo Pero vas agarrando seguridad Y ya cuando regresas Al lápiz Es un paseo Te lo garantizo Ya cuando regresas A pintar en óleo Es un paseo Porque es un Medio más Amigable Pero bueno Es una Sugerencia Pero él sí Él te enfatiza Todo con tinta Y ahí Ya eso lo que va a hacer Es que vas a empezar A entender Línea Y empiezas A entender Con caligrafía Y bueno Puedes hacer un paralelo Con los grabadores Que usaban Pues hasta metal Que necesitas Una precisión Ese es el argumento Que él usa Te da como cortarla Yo iría Mejor vayan A Lástima Que el Maestro Borrero No ha hecho un video Público Cómo hacer esto Tienen que comprar El curso de Udemy Y ahí te explica Muy bien Yo la intenté Hacer la pluma Buscando información Nunca me salió Ya él te lo va a explicar Pones la pluma La tienes que cocinar Un poco Bueno No quiero dar La receta Porque él La ha sacado Acá te explica algo Más que todo Son los cortes Es una joda Yo lo he intentado Es que las plumas Que he usado No son muy buenas Aparte Bueno Yo también estoy contento Con una pluma Metálica Pero bueno Es cuestión de explorarlo La pluma antigua Te da una caligrafía Más libre Eso es cierto Es otro cuento También Si lo comparas Con la metálica Ya te da la tinta Y bueno Y esa es una parte Un poquito más técnica Y empieza a hablar De otros materiales Como La creta francesa Que sería La sanguina Antiguamente Se borraba Acá lo dice Con Con el pan La miaja de pan Le da importancia Un poco A la Un papel Tonados Eso si hay que Tienes que mantenerlo En mente Porque si tu te pones A buscar dibujos Antiguos Los antiguos Pensaban mucho En claroscuro Lo que es la luz Y la sombra Hasta cuando dibujaban Entonces Si tu indagas Muchos dibujos No todos No todos Pero la mayoría Son Tonados Vas a tener que dibujar Con mucho papel tonado Porque estás poniendo Sombras y luces Ya Te das cuenta Expresión de sombra Expresión de luz Y usualmente Son papeles Bueno Preparados Hoy en día Los podemos comprar Yo me acuerdo Cuando empecé A meterme mucho En los antiguos Tenía que Siempre tonar Mis papeles Ahora que soy un ocioso Que no lo hago Pero es bueno Que le dediques Un poquito de tiempo A dibujos De dos tonos Porque ya te va Va a suceder Que vas a tener Que pensar En la luz Por separado El tema Con dibujar Solamente En blanco Es que Uno piensa Más que todo En las sombras Obviamente Es algo Que tienes que O sea El orden De las cosas Si quieres ponerte A decir Es primero Que llegues A un poco De entendimiento De hacerlo En blanco Un papel claro Preferible Aprender a sombrear Ese es el orden Más o menos Que la gente Los profesores Te dan Te recomiendan Aprender a sombrear En papel blanco Un papel claro Una vez que sepas eso Pasas al tonado Para empezar A abordar la pintura Porque ya en la pintura Empiezan preocupaciones De luz y sombra Mucho más Acá es línea Y sombra Más que todo Acá empiezas A dividir la luz Entonces es bueno Que Si no has Probado la técnica De papel tonado Alguna vez Le intentes Muy rápidos Trata de buscar Como yo he hecho Consejos De Buscar dibujos Como estos Un poquito más Desarrollados Porque los Antiguos Podían obviamente Desarrollar un dibujo Como este Que está casi Casi desarrollado O los de carrache ¿No? Super Acabados No llevan Un acabado Hiperrealista Ni fotográfico Ya Esa es la única Diferencia Busca grabados Donde veas Dibujos más Desarrollados Y ya pues Obviamente Si te interesa Estudiar Más gestuales O entender Lo que es El sketch O dibujos De estudio Que ya son Más que todo Para Buscar información Son dibujos Muy rápidos Las láminas También te ayudan Por eso Pero ahí tú vas a ver Usaban tinta Usaban creta Tenían sus Digamos Sus Herramientas Que Usaban Hoy en día Tenemos mucho más A mí me gusta Explorar Yo no soy Por si acaso Defensor De lo antiguo Saben que Al principio Si es lo que Me interesaba mucho Pero yo ya me he expandido Pinto en digital Pinto en La otra vez Estaba haciendo Lápiz acuarelable Creo que segunda vez Que pruebo eso Lápiz de color Me encanta Que son Herramientas más modernas Olio pastel Yo en ese aspecto No tengo un poquito De límite Pero ellos Eran limitados Porque tenían ciertas Herramientas Entonces Una de esas Como estábamos Platicando Es el crayón francés O la tiza roja Entonces Primero es El orden Primero la tinta Luego el crayón Le decían Crayón Antiguamente O las sanguinas Las sanguinas O las cretas Digámoslo así Papel blanco Papel tonado Una especie De orden De dibujo Él te va a ir explicando Ahí por ejemplo La posición del dibujo Algo que también Por ahí Oye ¿Cómo dibujaban? Bueno Acá tienes un ejemplo Había esta cosita Que ponían los dibujos Ahí En tu silla Con tu tablero Inclinado Hay mucho debate ¿No? Debemos dibujar vertical Debemos dibujar en el bocetario Debemos dibujar en inclinado ¿Qué tenemos que hacer? Prueba todas ¿No? Una experiencia Es dibujar en vertical Donde usas Se parece mucho a la pintura Para dibujos grandes Yo lo hago De esa manera Para dibujos medianos Prefiero un tablero O mi tabla de dibujo O si voy a hacer una composición Estudiarla en un tabla de dibujo Es mucho mejor Puedes usar más tu muñeca ¿No? Depende del tamaño del dibujo Y obviamente bocetarios ¿No? Bocetarios O sketchbooks Consíguete sketchbooks pequeñitos Para que dibujes pequeño Grande ¿No? Prueba las diferentes maneras De dibujar ¿No? Y él como es a la antigua ¿No? Te habla de una manera paterna O muy estricta también ¿No? Acá dice Lo que sea que vas a hacer Es mejor hacerlo bien ¿No? Acá entra con el capítulo 2 Este lo estoy expandiendo un poco Estoy Para más o menos Ir haciendo conexión Probablemente Digamos una hora Si no llego a terminar el video Probablemente haga una segunda parte Ya porque quiero explicar bien Porque no estoy leyendo el libro Para que haga un poco de conexiones Entonces en el capítulo 2 Dice Los rudimentos del dibujo La cabeza humana Y te pone una frase de Leonardo ¿No? Dice Es una de las alegorías Que el Perdón Una de las No se dice alegorías Una de las Este tipo de frase ¿Cómo se llama? ¿Es la alegoría? No me acuerdo cómo se dice Cuando uno da un ejemplo Para entender otra cosa Pero bueno Él acá dice en esta frase Si queremos O si deseamos Subir A lo alto del edificio Debemos contentarnos De avanzar Paso a paso Porque si no No vamos a llegar a él ¿Qué tal la analogía? ¿Quieres llegar al último piso? A la cumbre Empieza por el primer Escalón ¿No? Y pasas al segundo Y pasas al tercero Llegas al primer piso Y del primer piso Pasas al segundo Y pasas al tercero Y pasas al cuarto ¿No? No esperes hacer Tú quieres llegar A la parte más Extrema Quiero ser un gran pintor Un gran dibujante Quiero hacer ¿Qué sé yo? Multifigurativo ¿No? Que es lo más difícil No vas a empezar Haciendo multifigurativo Sin empezar Con hacer una cabeza ¿No? Y no te No es recomendable Que entres a la figura humana Si no has pasado Por objetos ¿No? Entonces es Es una especie de lógica Y yo no me limitaría Yo veo momentos Que he querido Llegar a la parte más arriba Diferentes pisos Y me da un tropezón Pero también aprendes Aprendes que Tienes que volver A regresar Al 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 piso Que te conviene Que te Al piso que te toca ¿No? En el arte Uno no se puede Al menos en el arte Tradicional O Representativo Que requiere ciertas habilidades No solamente es que tienes talento Es que tienes que ir desarrollando ciertas cosas ¿No? Aprender los rudimentos Los fundamentos Te vas a chocar Y bueno Ya te das cuenta Coño ¿No? Oye Si realmente tengo que regresar Al piso de Del color quizás ¿No? O al piso de las proporciones ¿No? Dibujo buenas cabezas Pero me salen Mal estructuradas Coño ¿No? Regreso a construir Y cuando Abro el libro de construcción Coño No sé construir A mí me ha pasado Se me dificulta Bueno Tengo que aprender a construir Geometría simple O cosas más sencillas ¿No? Y bueno ¿No? No todos tenemos la suerte De De tener un programa Que esté Paso a paso O Hasta las academias Que son muy buenas Y te cuestan un montón Puede ser que En su En su Porque son humanos ¿No? Somos humanos En la estructuración De su Digamos De su De su currículum Por ahí Que hay Ciertos Huecos de conocimiento ¿No? No todas las escuelas Te enseñan Todas las cosas ¿No? O todas las cosas Que a ti te interesan Yo diría más que todo ¿No? No es el programa Que ellos te dan Sino que a ti te interesa ¿No? Pero bueno Siguiendo con ese tipo Entonces bueno Pasamos a la cabeza humana ¿No? Bueno Esto de leer Acá habla Que por ejemplo Es algo que yo también Hacía mucho Nos dice Esto está muy interesante Dice ¿No? No es suficiente Que el pupilo Aprenda a dibujar Un objeto Enfrente de él Pero él también Tiene que entenderlo Y aprender a recordarlo Con su forma Con su forma Y carácter ¿Qué significa? Aprender a recordarlo ¿No? Recuerda Algunas veces Hemos tocado Solo la idea De dibujar De memoria ¿No? O sea Tienes que realmente Aprender lo que estás dibujando Y para hacerlo Tienes que recordarlo ¿No? No solamente Es copiar Enfrente lo que tienes Sino entenderlo Entonces por eso Ya uno se mete Al tema de la anatomía Para profundizar Obviamente en la figura humana ¿No? Que es el Digamos el enfoque aquí Si a ti te interesan Los animales ¿No? O el paisaje Pues te enfocas más En lo que quieres También acá nos dice También Déjalo que O que no se engañe A sí mismo Con la idea Que hacer bastante Y llenar su portafolio De dibujos No terminados O bocetos No muy estudiados Va a ser suficiente Sketching O sea El hacer bocetos Es un arte De hacer notas cortas Como es el Como es el escribir Perdón El sketching Es un arte Como el hacer Pequeñas notitas Para cuando uno Quiere escribir Y tiene mucha validez Piensa un escritor ¿No? Un escritor Que quiere escribir Una novela Va escribiendo Frases O ideas Y escribe O se le viene una ¿No? Son pequeñas notas Y ya luego Tiene que escribir Todo completo ¿No? El bocetario es lo mismo ¿No? Uno tiene su bocetario Va dibujando cosas Va practicando Pero que hayas un montón No quiere decir Que hayas un dibujo bueno Entonces por eso dice Estudiar ¿No? El carácter En la En la Digamos En el entendimiento Antiguo es Una cosa es un boceto Que es como estas cosas ¿No? Otra cosa es un estudio ¿No? Un estudio es Voy a estudiar Esto probablemente No es un estudio Es un regalo Pero un estudio Es algo ¿No? Ok, tengo esta pintura Que quiero hacer Con varios personajes Le estudio El La espalda ¿No? Y el carácter De la persona Que se yo ¿No? Porque es un dibujo Más sostenido Más de observación No es tan acabado Pero Es un estudio Previo a una pintura ¿No? O si voy a estudiar Una escultura buena Hacer un calco Por ejemplo Que es la práctica De bastantes academias Voy a estudiar un calco No quiero hacer un retrato Voy a hacerlo todo acabado No es solamente Hacer bocetos ¿No? Entonces dice Las dos cosas Tienen que hacerse Balanceadas ¿No? Hay gente que por ejemplo Le encanta hacer Solamente dibujos terminados ¿No? Que también es otro error Dibujos terminados Dibujos terminados Dibujos terminados Dos, tres horas Diez horas ¿No? Y no aprenden a bocetar No saben No tienen la capacidad De que Ver una cosa Y hacer un pequeño apunte O un estudio De quince, veinte minutos ¿No? Y solamente Haces estudios largos Entonces también Hay que balancear Las dos cosas ¿No? Y aquí sí dice ¿No? Un solo esfuerzo Ejecutado Con bastante cuidado Y estudio Vale la pena En el tiempo ¿No? Y te vas a ir avanzando Eso es cierto ¿No? Hay que hacer estudios Sostenidos y largos ¿No? Y dice Por esta razón Que El La tinta Está Súper recomendada Y es el mejor instrumento Para el principiante Bueno Eso es lo que él dice Todos sus ejercicios Que él hace De láminas De ejemplo Son hechos con tinta ¿No? Algo que Es un poco Diferente ¿No? Yo he visto Las Las láminas de copia Que son por ejemplo De Carrachi Él te dice Que las hagas Con carboncillo Un carboncillo Muy fino ¿No? Porque un carboncillo Muy fino Puedes hacer líneas También Todo depende De la escuela El profe ¿No? Estos son los ejemplos Que él ponía Que son muy similares Al autor El autor Los hace con tinta Carrachi También Lo dice En su libro Recomendaba Hacerlo con Con carboncillo ¿No? Pero es puras líneas No es Esfumado ¿No? El esfumado Es algo después Ese es otro Buen consejo ¿No? Acostumbrarse a sombrear Lo que pasa Es que estas líneas Es difícil ¿Ya? Una de las razones Por qué Vargué en su libro No se ven Tanta línea Porque Toma bastante Educación Para el dibujante ¿No? Imagínate Hacer líneas curvas Tienes que Pre-practicarlas Y bueno Entras un tema ¿No? Y hay una simple Construcción ¿Te das cuenta? Proporciones de línea Contorno Y de ahí Este Sombreado Y va a empezar Con las partes Del cuerpo ¿No? Esa es la típica La típica Manera de estudiar Clásica ¿No? Empiezas por Antes de dibujar Un retrato Tienes que dibujar Las partes ¿No? O el escalón Como decía Leonardo ¿No? Cada escalón De ellos Y hay una especie Una especie De paso a paso ¿Ya? A veces a mí esto Me desespera Ir paso a paso Me molesta Porque yo ya A veces dibujo Y me salto pasos Pero cuando estamos aprendiendo Pues el paso a paso Es bueno ¿No? Te va enseñando Ok Encaja primero O proporciona primero Y vas ¿No? Vas aprendiendo De a poquitos ¿Ya? Esa es la manera Que bueno Se enseña ¿No? Una manera muy metódica ¿No? Entonces bueno Ahí hay un ejemplo De cómo empezar Para el típico El típico Dibujo antiguo Cuando uno empieza Como beginner O principiante Es Como viste acá ¿No? Proporcionas primero Y luego logras Una línea Pulcra Donde puedas ver Las proporciones bien Y solamente Una vez que tengas Un buen dibujo lineal Empiezas a sombrear ¿Ya? Es una técnica Que muchos dibujantes usan ¿No? Ya yo a veces Por ejemplo Cuando dibujo Ya más espontáneo Tiro líneas Tiro manchas Ya uso diferentes conceptos ¿No? Ese ya depende De cada uno Pero de vez en cuando Uno practica Este tipo de cosas ¿No? Acá tienes el dibujo El ojo ¿No? Proporcionado Contorno Y va ¿No? Yo he compartido Otro libro Mucho más antiguo Donde ves construcciones ¿No? Bueno Voy a volver A mostrarlos Pero ya Van a Vayan a la lista De reproducción Láminas de copia Y ahí van a encontrar Varias láminas Que he copiado De ese libro Que me dediqué A copiarlo Que dije Pucha Esto está difícil ¿No? No es tan fácil Para subir un poquito Mi nivel Me quedé En la anatomía ¿No? Dije ahí nomás Lo dejo Empezar a hacer Tengo que empezar A hacer Corchés Entonces dije Bueno Antes de hacer Corchés Voy a empezar A estudiar Los músculos Individualmente ¿No? Pero de ahí Ya pasas A estudiar Scorchés Y de ahí Empiezas a dibujar Academias Creo Es todo un paso ¿No? Unos ciertos pasos Esto probablemente Lo han visto ¿No? En muchas Quizás ahí En algunos tutoriales No sé Pero igualito ¿No? Antes de dibujar Una línea Tan precisa Y esto Una línea recta Acá ya no hay encaje En esta técnica O sea No hay un encaje Complicado Si se encaja Esa palabra Encaje Es más que todo Por geometrías De proporción No hay Como dice el autor El uso De Típico Vargué ¿No? Que va a empezar Por planos ¿No? Es un approach Más De curvas Es un approach Más antiguo Lo vas a encontrar En muchos libros Muy antiguos Esto viene también Igual ¿No? Si voy a empezar Con una No sé Ahí voy a proporcionar Un cuadrado Primero ¿No? Igualito Acabo Y marcando Donde está El nacimiento De la nariz De la boca La distancia Aquí ¿No? Voy midiendo Y ahí ya tiras El contorno Y das las sombras Acá por ahora Nos está enseñando La construcción ¿No? No tiene mucho sentido Que al principiante Le metas construcción Hay ciertos Profesores Que te meten La construcción De frente ¿No? Me acuerdo Cuando empecé A tomar Las lecciones Con Glenn En Bilpu Ellos pasan De frente A la construcción El problema Es que Si tú No sabes Construir Se te dificulta ¿No? O no sabes Perspectiva Lo matas Al estudiante En cambio Todo el mundo Puede hacer Líneas rectas Y poco a poco Vas mejorando Tu tratamiento Del contorno ¿No? Lo que pasa Es que hay escuelas Que Bueno Tienen que ver Con las diferentes Maneras de enseñar ¿No? Pero se dice No No dibujes líneas Que en la naturaleza No hay líneas Bueno En el dibujo clásico Está lleno de líneas Quieras o no Por todos lados ¿No? Línea contorno Líneas curvas Líneas de todo tipo Y bueno Es una contradicción A lo que En otras escuelas Se van a enseñar O se va a priorizar Ya no me acuerdo Que dirá por ahí Un ejemplo De un perfil ¿No? Una vez que has dibujado Los Digamos Las partes De la cabeza Muy similar ¿No? Si tú buscas El libro de Loomis Loomis también Te va a dar Oye Dibuja Las facciones ¿No? Aunque su approach Es más tridimensional Sigue la misma Lógica antigua ¿No? De las facciones Primero Y luego El retrato Ya obviamente Dibujas un perfil Hay que estudiar La cabeza En perfil Estos tienen Los típicos Como dije El estilo Neoclásico ¿No? El ovoide Se empieza A conceptualizar La cabeza Con un óvalo Es interesante Que para Hasta un perfil Use el óvalo De esta manera ¿No? Obviamente Hay otros Yo ahora que estoy Aprendiendo un poco Con Steve Houston La construcción Que él hace Pues usa Un ovoide Acá arriba Del cráneo Y jala O sea Cada uno Tiene su manera La antigua Es así No hay nada Que hacer Es un ovoide Y lo vas a ver En otros libros El bendito ovoide ¿No? En fin Acá lo interesante Es que Acá les voy a Mostrar la construcción O sea Vas a empezar Con un ovoide Hagamos el ovoide Vas a jalar Una línea curva Y ahí Haces Lo demás Entonces Ya estás usando Un poco de geometría Más clásica ¿No? No, no Depende de los medios En su libro de cabezas Él te hace dibujar El ovoide Es una contradicción ¿No? Y cuando rotas la cabeza Él te enseña A rotarla A partir de un ovoide Y acá Él aumenta Creo No sé No me acuerdo Que le aumenta Pero usa El ovoide clásico ¿No? En esta construcción Que estamos viendo De 1870 Vas a dibujar El ovoide Para concebir La cabeza De una manera volada Ahí tú tienes Probablemente No, esto estaría mal Acá me estoy saltando El paso ¿No? Antes de dibujar El ovoide Tú tienes que dibujar Qué tan alto Y qué tan ancho es ¿No? Y eso lo vamos a aprender Cuando abordemos Bastante geometría antigua Cómo hacer un ovoide Pero lo básico ¿No? Como un elipse Tienes el ovoide Y lo que está haciendo Es otra operación Muy interesante Jala una curva ¿Para qué? Para hacernos El plano Donde se van a sentar Los Digamos Las facciones ¿No? Dices Bueno Aquí está el ojo Aquí está la nariz Aquí está la boca La barbilla Y lo que sea ¿No? Si lo comparas Con la construcción De Lumis Esencialmente Es un círculo Que jala una recta ¿Se acuerdan? Es muy similar Todo El de aquí Hacia acá Y conecta acá Y te dibuja La oreja ¿No? En cambio El dibujante antiguo Te haría el ovoide Jálala esto Y la oreja A veces la puede hacer Como un cuadrado ¿Ves? Dos cuadrados Y adentro Dibuja La La esto ¿No? Y una vez Que tienes Una cierta construcción Plana ¿No? No está haciendo Él no está haciendo Construcción tan compleja Como Lumis Que hace 3D Y a partir de eso Ya Ahí es Es pura mano alzada Probablemente Esta nariz Tira la recta Y ahí va a ser La curva Lo que sea Y la boca También te enseña algo ¿No? Entonces todo el tiempo Te vas apoyando Probablemente Oye Necesito Hacer esta curva Con Lumis Harías una línea Recta y otra Para la quijada Con él De repente Haces una Una Tú puedes reinventarlo ¿No? El mismo Este Steve Houston Dice Oye Si tienes una idea Más Más interesante De hacer tu cabeza Puedes usarla ¿No? Porque se puede interpretar De diferentes maneras Algo que es orgánico Eso yo lo he explicado ¿No? Quiero dibujar un búho Tú puedes verlo De diferentes maneras ¿No? De repente Tú ves Un círculo Como dibujante Tú ves un círculo Un cuadrado Y para ti Ese es el búho Otro de repente Dice Oye ¿Sabes qué? Tiene una cabeza Media triangular Y esto Voy a usar un óvalo Y aquí uso Triángulos también Y a otro Se le ocurre Usar un óvalo O dos óvalos Que se yo ¿No? O sea Es tanta La variedad Que cada uno tiene Que las escuelas Que pues No hay una manera exacta El típico Sí es cierto En lo más clásico Es el óvalo El ovoide Perdón Pero ya los que dicen No, que el ovoide No casa Que preferible Usar un ovoide De esta manera En fin Ahí ya te puedes ¿A quién sigues? Tú dices ¿No? De tantos que consultas ¿A quién sigues? Bueno El que más te trabaje Para ti ¿No? No hay No hay una En cuanto a la geometría No hay un consenso ¿No? Acá ya pues ¿No? Tienes el ovoide Con esto Marcas el plano frontal De las divisiones De la cara Y a la hora que Obviamente Sube o baja Las líneas O las relaciones Entre cejas Esto no va a cambiar ¿No? Eso es algo que se usa mucho O sea No hay misterio en eso ¿No? Y obviamente Tiene su estilo antiguo Yo he explicado mucho Por qué los dibujantes Antiguos O clásicos Más que todo En el neoclásico Probablemente No sé No es estético Porque muchas De las esculturas Griegas Canónicas En esa época Se usaban Como modelos Canónicos Y modelos a seguir Pues tú vas a ver Lo mismo ¿No? La nariz Es un poco raro Pero es el estilo Que El estilo clásico ¿No? O el estilo Griego Digámoslo así No quiero decir clásico Porque Miguel Ángel Él seguro Te va a dibujar El nacimiento De la nariz ¿No? Pero siempre Lo vas a ver En muchos Muchos Pintores Que siguen Digamos La belleza De la conexión Entre eso Y eso Como una especie De estilo ¿No? Los italianos Eso sí Lo hace Miguel Ángel En un pie clásico Lo ves en muchas esculturas Lo explicaba antes También Tienes la El dedo gordo Y el dedo Que sigue Siempre Más largo ¿No? Y ahí siguen Los tres dedos Lo ves en su pie De Miguel Ángel Es una Una Como decir Una firma De un dibujante Que ha estudiado Las esculturas Antiguas ¿No? Por ahí Vas a decir Mira Es para fregar A gente Ah sí Yo vengo De una academia Soy pintor clásico Y bueno Se llenan De medallas ¿No? Tú chequeas Sus pies Y probablemente Va a ser Un pie natural Y muy feo ¿No? Yo digo feo Porque para los antiguos Este era un pie Muy feo Para ellos Un pie bello Tenía que ser Más largo el dedo O para ellos Un pie Una cara bella Tenía que hacer esto ¿No? Son temas así ¿No? Pero uno Estricasico Sabría de ese tipo De pequeñas cosas ¿No? Las rodillas igual ¿No? Las rodillas Las ves en Rafael Como Hay una especie De Ocho O algo así O en Rubens Ves los dedos Casi Casi Como si fueran Alargados Así A A Van Dijk Que era un retratista Pues del barroco Le decían que él hacía Manos de pulpo ¿No? Creo que a él Le decían eso Porque tenía esa costumbre De Especialmente En una mujer No hacerle los cortes Pues que tiene todo Dedo ¿No? Si lo haces así Todo Como es casi natural Se ve más Más duro Probablemente Para los hombres Le funcionaría En la mujer En la mujer Lo que hacen Los alargan Así ¿No? Entonces se ve más Como haría Ingrid también ¿No? Ingrid alargaría El cuello También lo hacía Sargent Y no dibujarían Clavículas ¿No? Porque ellos prefieren La forma más lisa En las mujeres ¿No? Entonces tú dices Ah soy dibujante clásico Académico Y hacen una tremenda Hacen un cuello De una mujer Con unos músculos Acá Pues terrible ¿No? Entonces bueno Sabes que saben De clásico Pero no saben Del gusto antiguo Por ejemplo Si los quieres Fregar un poco Yo a veces lo fastidio ¿Ya? Cuestiones Cuestiones de estética ¿No? Te puede o no gustar ¿No? Tú dices Ah no me gusta ese tipo Bueno Nada más estoy diciendo Acá ya por ejemplo Se estudiaba el perfil ¿No? En varias láminas Que vas a encontrar Y hay un enfoque Ok Ya he dibujado la nariz Y he dibujado el ojo Y he dibujado la boca Ahora dibujo La composición De todos En esto ¿No? Dibujo los tres Tengo que coordinar Las tres ¿No? Aprendí la A Aprendí la B Aprendí la C Ahora formo una palabra ¿No? Y aquí bueno Líneas constructivas ¿No? La línea del plano Hay mucha caligrafía Como digo ¿No? Hay mucha preocupación Con la línea Así Bien Larga Lo que se llama Pincelada larga O trazo largo ¿No? Muy Este Muy caligráfico ¿No? Bueno Ahí tienes Uno de dibujos Del autor El niño ¿No? Los niños Son muy chistosos Tienen cara A veces De viejitos Ahí seguro Te está hablando De la idea De lo que es Un niño Y lo que es Un viejo ¿No? Porque acuérdense Que cuando la gente Se vuelve más vieja Va perdiendo Papada Perdón Quijada Dentadura Te vas retornando A tener cara De niño ¿No? Eventualmente Se te hacen Las orejas Grandes La nariz Se te alarga El cartil Y todo eso Ahí está el óvalo clásico ¿No? Óvalo hacia arriba O óvalo hacia abajo Born Hogarth Usa esto ¿No? La idea de Su libro De los 50 Él usa Pues el mismo Ovoide Te ilustra mejor Creo La manera De rotar Una cabeza Esta idea Del vaso ¿No? Es muy clásica ¿No? Cómo el vaso Cambia La perspectiva ¿No? Y aquí hay algo Importante Que ya lo mencionamos En el directo De dibujo Tridimensional Por Loomis ¿No? Lo que nos dijo Loomis Acá lo reitera Este autor Dice Hasta que un pupilo Ha adquirido Algo del conocimiento De perspectiva Él no puede Realmente Comprender Las variaciones Delicadas De estas líneas En relación De una a otra Y aunque Este estudio Le pertenece Perdón Estos conceptos Le pertenecen A este estudio Acá se los puedo Introducir De una manera Muy simple Para que Tomen nota ¿No? Entonces ahí Te enseña Digamos Lo básico De lo que es La perspectiva Uno no encuentra La lógica De la perspectiva Justamente cuando Te dan un vaso O un cilindro ¿No? Donde ves Que coño ¿No? Como cambia El elipse Y bueno Ya tienes que Meterte al estudio De la perspectiva Este creo que es un autorretrato En tres cuartos Acá te da más construcción ¿No? Este de no Se parece mucho Al libro De Byrne Hogarth Búsquenlo Búsquenlo Dibujando una cabeza Que creo que tengo Un review acá Que es un libro Para artistas De cómics ¿No? Donde te presenta El modelo Ovoide Y como Rotas Poco a poco Pero ahí está ¿No? Como se ve de frente Como se ve de costado Tres cuartos Usando la idea El ovoide Es más ¿No? Acá está Suscrito por El huevo ¿No? Rockwell En su libro Acá también lo hemos traducido Él te dice Agarra un huevo Y dibújale las Las facciones ¿No? Para que entiendas La relación Obviamente Tiene esa cara antigua ¿No? En eso El estilo A mí no me agrada mucho Pero era el estilo Medio neoclásico Ahí tienes el ovoide Entonces no necesariamente Cuando dibujemos cabezas Loomis ¿No? Acá estoy traduciendo El libro Loomis Porque es bueno Es bueno Aprender otro método Pero puedes usar También un ovoide ¿No? Es el Digamos lo más clásico Lo más simple Acá ya nos está hablando Un poquito De De esas líneas De contorno Que van sobre la forma ¿No? Y aquí creo que te dice Que dibujes sobre una estatua Porque esto será Es más Para practicar cabezas El consejo Es que no vayas A dibujar Para el natural ¿No? Usa fotografía O lo mejor Usa un yeso ¿No? Una estatua Que no se mueva Para que puedas Dibujarla con paciencia Y lo que sea ¿No? Acá hay un ejemplo Que puedes dibujar Estas líneas Sobre la superficie Sobre la superficie de una estatua Y la vas Relacionando Lo que aparenta ser Aquí Fíjate acá Lo que en este diagrama Aparenta ser Una línea recta Cuando relaciono La anchura De la nariz Con el principio Del lagrimal Acá aparenta ser Una línea recta Porque estamos dibujando Una proyección Pero en el objeto real Esa línea recta No es así ¿Te das cuenta? La línea que aparenta ser recta Cuando la miramos de frente En tres cuartos Pues no es lo mismo Porque tiene Relieve ¿No? Tiene formas Igual acá ¿No? Bueno Para ir entendiendo Que hay volumetría Y estos de nuevo Son dibujos muy 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 neoclásicos Porque se enfatiza Una claridad de línea Si tú ves Este No creo que les puedo mostrar Si tú ves Ahí estaba viendo El otro día Pinturas de Angre ¿No? De Ang Que no son terminadas Tú puedes encontrar Que está pintando Sobre una línea Muy simple ¿No? Probablemente Es un Es demasiado estricto En cuanto a la Simplicidad de la línea Aunque los barrocos Igual ¿No? Los libros antiguos Del barroco son igual Pero sí que Aquí sí les Les encuentro Donde por ejemplo Ves Y es muy similar A muchas maneras Que muchos dibujamos ya ¿No? Lo que pasa es que Acá está teorizada Y todo ¿No? Pero es como que De repente Cuando yo no tenía Mucha educación Sobre el dibujo Tendía a ser esto Por ejemplo ¿No? De tener Un contorno Casi bueno Y Como este ejemplo De acá Uno que lo haría Pues Bueno aquí está ¿No? Lo mismo Lo que quería ilustrar Donde tienes un contorno Bien trabajado Y de ahí Empiezas a sombrear ¿No? Aquí igual ¿No? Un contorno Bien trabajado Y de ahí Empiezas a sombrear Es como que uno lo hace Sin mucho conocimiento Paralelo A lo que realmente Tienes que eventualmente Estudiar ¿No? Pero acá Un dibujo Acá había puesto Angre Pinturas Painting and finish Por ejemplo ¿No? Pinturas de Angre No terminadas Para que vayamos Haciendo la conexión Porque dibujan así Bueno Sus dibujos Son muy lineales ¿No? Pero O este de acá ¿No? El retrata Bonaparte Voy a ver que tiene Una línea Bien estudiada Y de ahí está Pintando con color De frente ¿No? Sobre un lienzo No es blanco Es un poco claro Porque a veces te sale De otros colores Pero ves que hay un Por lo menos Hay algo de contorno Ahí ¿No? Ve a esos dibujos ¿No? Hasta cuadriculado Probablemente Usó una cuadrícula ¿No? Ya hemos hablado De la cuadrícula Aunque no está copiando Exactamente la realidad Era muy manierista También ¿No? ¿Dónde quería? Ah bueno O sea que si quieren Les interesa un poco ¿No? Dibujaba a veces Con tiza blanca Sobre el lienzo Acá lo ves ¿No? Es raro que los pintores Antiguos usaban Un lienzo blanco ¿No? Acá está usando Un lienzo medio gris Entonces va a dibujar Con la tiza blanca ¿No? Por eso que a veces No se ve Marcas de carbón O de tinta Ya depende De la escuela ¿No? Pero sus dibujos Si te das cuenta Son mucho Mucho De un contorno Bien estudiado Mira este de acá ¿No? Donde solamente Está De alguna manera Dibujando Estudiando Para su obra Maestra La de la mujer No me acuerdo Solamente El vestido ¿No? Ahí está Cuadriculando ¿No? Y él dibujaba A veces Hasta varias veces Era un Extremadamente Obsesivo Dibujante Ah Pero ibas a ver Muy similar Al libro Que estamos viendo ¿No? Ves que hay una línea Y un sombreado Ahí ¿No? ¿Te das cuenta? Lo que les habla De no De dibujar Un poco Las manos Más suavizadas Por ahí Un brazo De una mano De un hombre Probablemente Tiene más anatomía Acá hay otro ejemplo Aunque este es Cristofano Alori ¿No? Es un pintor Italiano Aunque acá Hay un poquito De mancha ¿No? Pero aquí tiene Por ejemplo Terminada la cabeza Busca por ahí Pinturas Dibujos Que no están terminados Para que más o menos Vayas agarrando Cierta lógica Porque a veces Uno ve este tipo De pinturas Y dijo Ay coño ¿No? Se ve tan acabada Que Como yo acá ¿No? Pero Empezó por un Zafarrancho también ¿No? Aunque dibujaba Extremadamente bien Pero tiene Muchos Muchos dibujos ¿No? A mí Angri No me gusta tanto Prefiero Van Dy ¿No? Que es un poco Más suelto Pero No sería una mal Por ahí Una Una bonita experiencia Tratar de De confiarlo ¿No? Que me duele un poco La muela Creo Tengo que ir al dentista En fin ¿No? Sigamos con la idea Con este libro ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora treinta Esto lo podrían traducir La verdad No es tan difícil Copias y traduces Es un inglés Muy simple Ahí hay más ejemplos Del uso De los contornos ¿No? Pero acá Ya está usando Perdón Contornos internos O líneas de construcción Donde realmente Sigue el relieve De lo que es ¿No? Ahí ya empieza a curvar Ya esto deja de ser Línea recta ¿No? Al principio Era línea recta Ahora es un poco más Más siguiendo La verdadera Volumetría O volumen Del objeto ¿No? Mira que el niño ¿Te das cuenta? O sea Ahí estás poniendo Las líneas Sobre la superficie ¿No? Y aquí Mira la belleza Del trabajo Que hace En cuanto a las líneas ¿No? Hechas con La tinta ¿No? Y esto lo vas a encontrar Con muchos Muchos dibujantes Antiguos ¿No? La preocupación Por hacer líneas Muy precisas Un ejemplo De dibujo ¿No? A veces las mujeres Practicaban mucho El dibujo Era su pasatiempo Así como coser Ahora ya no muchas cosas ¿No? Pero también ¿No? Alguna vez Haz un ejercicio así ¿No? Ponte a dibujar A tu A tu hermano Hermana ¿Qué sé yo? Yo Washington Pasamos al capítulo 3 Todavía tenemos tiempo ¿Ya? Los rudimentos del dibujo La figura humana ¿No? O sea Una vez que has estudiado Las facciones La cabeza Tiene lógica Que el siguiente paso Sea pues La figura humana ¿No? Acá hay una frase De Joshua Reynolds Que fue un gran pintor Que escribió mucho también Ese sí Ese Él no tiene libros Gracias por el like Él no tiene libros Él lo que tiene es Hizo unas conferencias En la Academia Real de Inglaterra Y se Transcribieron ¿No? Te habla de muchos temas Yo nunca la he leído Esa la vamos a tener pendiente El de Joshua Reynolds Él llegó a ser presidente De la Academia ¿No? A mí siempre me han Me han dicho El advice ¿No? Como Oye Ustedes Estudiantes Estudiantes Que están haciendo No se olviden De aquello Que se yo Su sabiduría Que la pase Y aquí ¿Qué nos dice? Es la frase Que él ha sacado Dice La práctica Dice La práctica A pesar que es esencial Para la perfección Nunca puede llegar Hacia donde quiere Al menos Que estos trabajos Estén bajo un principio De dirección ¿Qué quiere decir La buena práctica? Lo que usualmente Nos va a pasar Que no tenemos Una cierta educación Es que practicamos 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 Y Ya hay principios Que se han trabajado ¿No? Entonces es Practicar Entre comillas Bien ¿No? No sé Es como un futbolista ¿No? Tú puedes jugar Fútbol En mi país Se dice A la Tus pichangas Pichangas Significa Bueno Vamos a jugar Allí en el parque ¿No? Yo me pongo A jugar fútbol Yo pateo Como sea Yo nunca he aprendido A jugar fútbol Por ejemplo ¿No? No he ido nunca A una academia De fútbol Ni Me han enseñado A patear Yo simplemente Lo que sea Y me defiendo ahí Pero otra cosa Es cuando Quisiera aprender Técnica De patear O de aprender A Realmente jugar fútbol ¿No? Tienes todo un arte Entonces tienes que Saber Pegarle con el peine Saber Librear Etcétera ¿No? Yo aprendí a boxear Por ejemplo Es toda una técnica ¿No? Tienes que saber Pararte Defenderte En fin ¿No? Alguien que pega puñetes Bueno Tiene su técnica Ahí callejera ¿No? Yo diría lo mismo Entonces es muy similar Lo que dice ¿No? Es cierto Llegas a la perfección No llegas a la perfección Perdón En la práctica Es esencial Para la perfección Pero que esté Bajo un principio ¿No? Porque claro ¿No? Son muy estudiosos Y eso Yo aquí no estoy argumentando Que un dibujante Académico Clásico Va a ser mejor Que otro dibujante Que no Sigue esos principios Porque son diferentes Maneras de expresar ¿Entiendes? No se pueden comparar Es como comparar Patatas y naranjas ¿Ya? Pero si hablamos Sobre técnicas Sobre Por eso es bueno La práctica Pero yo te aconsejaría Que O sea Si vas a practicar Que aprendas Una manera De método ¿No? Así puedes practicar eso Y ya puedes Puedes ir combinando Tu manera natural O tu misma creatividad ¿No? Hacer un elipsis Tú lo puedes hacer A mano alzada O de repente No sabes Ni qué diablos Es un elipse Porque hay tantos dibujantes Que no estudian Simplemente dibujan ¿No? Que bueno Es válido Como digo Porque yo he sido Uno de ellos ¿Ya? Yo me incluyo ahí Hasta cierto punto Yo no tenía mucha educación De dibujo Simplemente dibujado Ya cuando uno empieza A aprender Bueno Hay ciertos métodos Yo puedo dibujar Elipsis así ¿No? O podría dibujar Un vaso Y no reconozco Más que las cosas Que están enfrente Pero ya cuando aprendo Un poquito de método Digo bueno Ok Bueno Tengo que ver Qué tan ancho es Por aquí en su axis Perdón En el axis Mayor En el axis menor La altura Y ya empiezo a aprender A hacerlo Como propiamente Se debe decir No quiere decir Que solo lo practico Una vez Lo tengo que practicar Tantas veces Como el que no sabe Entonces para mejorar Tengo que volver A aprender Entonces eso va La técnica Si vas a aprender El método Loomis Pues tienes que hacerlo Mil veces ¿No? Hago la bola Y ¿Cómo era la cosa? Ya se me olvidó Ubico el centro Y le doy la vuelta El otro día Lo estábamos practicando Y corto acá Y jalo acá Y tiro acá Y qué sé yo Es un cierto método Que tiene ciertos principios Y lo vas Repitiendo ¿No? Hasta que se vuelve Igualito Cuando empieces A aprender a mezclar Digo aprender a mezclar Y ahí dices Bueno Este es primario Me da un secundario Y bueno Es toda una metodología Que la practico La practico La practico Y ya bueno ¿No? No hay que confundir Digamos La parte Intuitiva Que es También te puede ayudar No estoy diciendo Que todo está basado En método Pero él no dice Es bueno La práctica Pero a través De cierto Principio Y aquí nos dice Un poquito Con algunos El método De aprender A dibujar Que hemos desarrollado Puede ser Un poco largo Y hasta tedioso Para otros Puede haber sido Muy rápido Y su avance En su aplicación Práctica No habría Igualado A sus expectaciones O a lo que esperaban O a sus deseos Los que se desilusionan Porque este dioso Dice No deben De perder la esperanza Porque la mano Porque su mano Y su concepción No ha agarrado Ese ritmo De lo que se enseña Y Van a querer Apresurarse Hacerlo demasiado rápido Y no entienden Que a través De una práctica Aplicada Cada principio Se va haciendo ¿No? Y el propósito De este libro Es no enseñar Métodos De dibujar Árboles Ni dibujar Casas Ni figuras Ni flores Por una Por una Receta separada Pero darle Al aprendiz Perdón Y tampoco darle Al aprendiz Ciertos Ciertos Atajos Para una sola cosa Si no Para darle Principios De diseño El cual Con ese conocimiento Y con el poder De aplicación Lo van a ejercitar En lo que Quieran ¿No? Por eso Yo he criticado Mucho esa idea De los videos El método Loomis ¿No? Ah Vamos a aprender A dibujar Una cabeza Y yo les puse Ese título Acá en el canal ¿No? Le puse El método Loomis Pero vamos a leer Todo el pinche libro Porque no es solamente Dibujar la bola Es aprender Cómo mirar Cómo observar Cabezas Y hay un pocotón De cosas más ¿No? Son principios Fundamentales ¿No? Y nada ¿No? Porque sí Usualmente Eso es lo que buscamos ¿No? Una receta rápida Algo práctico Que te puede funcionar Hasta cierto punto Pero ahí te das cuenta Que tiene muchas limitaciones ¿No? Entonces tienes que realmente Dedicarte a Oye Tengo que mejorar Mis trazos ¿No? O hasta la manera De agarrar un lápiz ¿No? Ya se ha perdido mucho Ah Y he visto dibujantes Que son muy buenos Y agarran De una manera Media rara ¿No? Quizás si Lo agarraran De esta manera Podrían ser más productivos O probablemente Crear cosas más técnicas O probablemente No sé ¿No? Yo antes agarraba El lápiz muy raro Lo ponía con el dedo De acá Porque era mi manera De escribir Y ya después Cambia la manera Bueno Más Más normal ¿No? Pero bueno Unos consejos ahí Acá no voy a leer ¿No? Esto ya pues tendrían Que ver lo que dice Ya no me acuerdo Solo estoy sacándole Cositas ahí Ahora empieza Con la figura humana ¿No? Entonces empieza él Con el pie Y te doy un ejercicio Del pie ¿Ya? Y va a ser similar ¿No? Buscar el contorno Acá hay cierta construcción También Fíjate que empieza Con un pie en perfil ¿No? Donde uno se lo puede Reconocer mejor Le vas a tener que dibujarlo En diferentes direcciones ¿Ya? Aquí está un poco La proporción ¿Ves? Acá no está Acá no está siendo Como dije Proporción Perdón Dibujo constructivo ¿No? Entre D Es solamente dibujo De líneas De proporción Y de contorno ¿No? Que es algo en sí Muy difícil también Buscar contornos No es tan sencillo ¿No? A pesar que es un pie Bueno Es un ejemplo Él te da una lámina Para que tú copies ¿No? No te está diciendo Que agarres un pie natural Sino una lámina ¿No? Se aprendía de esa manera A copiar el dibujo De otro maestro ¿No? Pero bueno Está la altura La ¿Qué tan largo es? Acá empieza a aplicar Un poco de geometría ¿No? Como dije Curvas Relaciona la curva Si tú te fijas Esta línea Con esta línea Encuentra un punto ahí Para verla Digamos El ancho de ahí Acá no entiendo Por qué tiene una diagonal Pero bueno La tira Ah sí La tira Esta diagonal La tira para estirarla El ángulo Que tiene esto En uno de los directos Hemos hablado Que tú puedes estirar Siempre la línea Donde quieras Creo que en el directo De geometría Vamos a hablar algo así Y fíjate acá Para el empeine Está interesante Que lanza una curva Acuérdate que En la primera parte Del libro Has aprendido A dibujar curvas Si necesitas una curva Y eso agarra El empeine Y el ángulo De la línea Ahí bueno La gente se inventa También Esta línea de acá Creo que Sí aquí la puedes ver Tira una línea ahí Pareciera arbitraria Pero la hace Para seguirla Y le da El final del pie Tira esta línea De acá Para indicar Los dedos Es una suerte De encaje Pero de nuevo Es solamente Líneas guías ¿Ves? No Porque en el encaje Es diferente En el encaje Vas a tirar líneas Que van a buscar El contorno en sí Es lo que está buscando Es relaciones De las partes ¿Cuál es la relación Entre una línea Que pasa por acá Con la línea Que pasa por allá? Aquí igual Tiene una curva Y en eso Saca el empeine O va a relacionar El empeine Hacia allá Por ahí se vuelve Un poco confuso Pero va buscando Relaciones Creo lo que yo He tratado de entender Este método De esa manera Por ahí puedes seguirlo Ahí te sale algo Ser médico Es el problema Del método ¿A qué te refieres Con ser médico? Y miércoles Y aquí tienes Un poquito Del Digamos Del desarrollo Más Es mucha claridad Del contorno Cada forma Mira la belleza De acá Que bueno Presta la atención Esta no es una línea No tan estudiada Fíjate acá Cómo viene Y se sube Y baja Y aquí El dedo Va a responder Obviamente Lo que observas Y la forma Pero tiene Andulaciones No es Una simplificación Por ahí El punto De copiar Un maestro Es que Te enseña Una manera De ver el pie Y cuando tú Te enfrentes A un pie natural Lo veas De una manera Un poquito Más clara Ya bueno Eso es Alguna cosa así Ser metódico Ser sistemático Y perseverante Sí Yo creo que sí O sea Acá bueno Acá hay una Nos da Una de las líneas Esto no lo vas a ver En ningún libro Al menos De todos los que consigo Y encuentres Hoy en día No vas a ver Un libro Donde Usé la geometría De esta manera Que me parece Interesante Está buscando Las relaciones De las partes Fíjate acá Esta línea De acá Está larga Va buscando Obviamente Las proporciones Donde van cambiando Acá para La curva De acá Acá para La distancia De aquí Va proporcionando Un poco Estas sí Se parecen A líneas Constructivas De cualquier otro Método Donde vas buscando Ok Acá empieza El pie Las líneas Del pie Acá la división Del dedo Lo que sea Sin embargo Estas líneas Rectas Les mentiría Que sí Lo he visto Pero no tanto Con tanto Juego de curvas En algunos métodos De dibujo Te dicen Bueno Si encuentras Una línea Como he dicho Acá le está Tratando de pasar Al otro lado Eso sí Lo he visto Antes Van relacionando Puntos Porque la La dificultad Del dibujo Es Es muy difícil ¿No? Pero a veces Se nos olvida Relacionar Una cosa Con otra Yo creo que acá Es más que todo Un método De relación Acá tiene una curva Y eso le da Esto creo que te guía Más un poco En la composición Mira esta curva Que saca de acá Y eso Forma La La ¿Cómo se llama? El Lo que se dice Una Como una Un punto De referencia Va buscando Puntos De referencia Esto no es tanto Un dibujo Anatómico Y nada Es más que todo Referencia Y buscar Esa línea Y la relación De ella Y ahí tienes Otros ejemplos Ya te dibujé El pie de frente Tiras líneas Para ver El ancho El largo Perdón Paralelo El ancho Recuerden esos términos El diagonal El ángulo Que tiene Entonces Aprender a ver Cuando veas un pie Estas cosas Las relaciones Esta es una típica línea Constructiva Cuando queremos Relacionar La tibia Con el peroné El ángulo Que existe Ahí No solamente En los libros De figura humana Se busca La inclinación Pero acá Por ejemplo Le puedes prestar Atención a eso A veces Uno está dibujando Algo Y empieza a dibujar Cada pie Y me sucede Todo el tiempo Antes de empezar A dibujar los pies Busca la relación Que hay entre ellos Se ve inclinado O acá puedo Agruparlo Como una curva Como así Está interesante Ese método De buscar curvas Y rectas Diagonales Pura geometría Plana Perpendiculares Horizontales Vas mapeando Donde está La vaina Una suerte De Sabes A qué Lo comparo Como si fueras Un Surveyor El surveyor Es El que mide La tierra No sé Cómo Traduzco Un surveyor Inglés Español Vas a mapear Cuando tienes un terreno Que es muy Irregular Tú llamas Un surveyor Y él te mide La tierra El Digamos El El terreno Te vas Vas midiendo Vas proporcionando Y él usa Pues líneas rectas El láser Y toda la vaina Español Dejemos Aquí No sale En español Sale castellano Creo Esta tontería Donde está Ahora English Spanish Ah Spanish Tiene que ser Spanish Con ese Spanish Un surveyor Un surveyor Surveyor Es Service Un topógrafo ¿No? Va a medir A cuantificar ¿No? Una vaina así Sí Topógrafo Exactamente Zapparex ¿Qué tal? Es difícil Porque si tú te empiezas A tirar líneas Coño Uno quiere dibujar La vaina Quieres apresurarte A dibujar Lo que estás observando Pero hasta ahora Hemos visto que Él se preocupa mucho De Tirar las proporciones Relaciones ¿No? Y a partir de ahí Te da Tienes un engranaje Para poder dibujarlo ¿No? Tienes que practicar Yo he visto Esos métodos También en otros libros Si vas a dibujar Un torso Por ejemplo Es que también La puedes usar De tu manera También como digo ¿No? Pero acá No es preocuparse De ver la cosa Tridimensional Sino empezar A verla De una manera Plana ¿Me entiendes? Entonces ¿No? Si voy a dibujar Un torso Yo he visto Que por ejemplo A veces hacen esto En otros libros Más antiguos Agarran y subdividen Un cuadrado ¿No? Y dicen Bueno Aquí está el centro Del torso Aquí están las tetillas Y por acá Y por acá va a pasar El ombligo Que se yo ¿No? Y pueden tirar Líneas ¿No? Como si fuera Como si estuviéramos Haciendo un mapa O en la arquitectura Yo que estudié Arquitectura Uno usualmente Si quieres hacer Un plano Tú no vas a empezar A dibujar Pues los cuartitos ¿No? Te vas de Es demasiado difícil Dibujar cada cuarto Con las puertas Lo que uno hace Hace justamente Una serie De líneas guías Y va con Compartemeliza Haciendo Compartiments ¿Cómo sería? Compart Cuadriculando De una manera ¿No? Entonces acá ya puedes dibujar O bueno El garaje Y qué sé yo Es muy similar a esto ¿No? Lo que él está haciendo Con esas líneas De una manera Es algo similar No transiciona A lo 3D ¿Ya? Porque cuando uno Piensa en 3D Sí, se nos enseña ¿No? Ok, bueno Voy a Pensar en el torso En tres dimensiones Es ya cuando estamos Perspectivando bastante ¿No? Pero si está Él está dibujando El pie así ¿No? Dice Bueno Los pies Están por ahí Y aquí veo una curva Y voy poniendo rectas O lo que sea ¿No? Y voy relacionando Y lo trata Como si fuera Una especie De cuadrícula Con líneas Ahí Y ya después Viene con el Digámoslo Y estudia bien Los Los contornos ¿No? Son métodos ¿No? Son métodos Que te pueden ayudar En el libro Antiguo Yo he visto Empiezan así El torso Y transicionan A tres dimensiones Cuando te hacen dibujar Entonces aquí dice Bueno Acá puedo dividir Y aquí adentro ¿No? Loomis te lo explica Creo que el libro Loomis es bueno Explica Explica muy bien A la hora de pensar Entre D ¿No? Es muy mecánico Estamos aprendiendo A escribir ¿No? Ese es el tema Que tú tienes que Meterte en la cabeza Estoy aprendiendo A escribir Estoy aprendiendo A redactar Tengo que hacerlo Correctamente ¿No? Hacerlo Metódicamente ¿No? Cuando uno empieza Acuérdate Cuando empezamos A hacer caligrafía ¿No? Tú no empiezas Dibujando Las letras así Tú empiezas Bueno La línea Las tres líneas Las divido Y en la línea primera Tiene que haber esto Y hasta te enseñan Cómo dibujar Cada palabra ¿No? Cada letra Que es la curva primero La segunda ¿No? Y tiene su Digamos Su metodología De aprender Metódicamente Mecánicamente ¿No? O empiezas A medir También Hay que medir Quién me andas midiendo Qué sé yo ¿No? Lamentablemente No tenemos Un No tenemos A A A Un dibujante Antiguo Que nos explique Exactamente Cómo se usa La geometría Por eso Que a mí Me ha tocado Estudiarla ¿No? Es reestudiar La geometría Básica Y vamos a estudiar La geometría Con el compás Pero hay conexiones Ahí que uno va haciendo ¿No? El estirar El proporcionar Diagonales O sea Eso es algo Que se usa Lo que quizás La perfección Del contorno No ¿No? Entonces bueno Una vez que tienen El contorno Bien establecido Y él la agarra Y bueno Y empieza a sombrear No fíjate acá Acá lo usa De otra manera ¿No? O sea No creo que hay Una regla exacta Pero si tú Empiezas a analizar Esto Pues Este diagonal Es para que me ayude A fijarme En el diagonal De esta parte ¿No? Este diagonal De acá Igual ¿Te das cuenta? Relaciones Grandes Aquí dibujo Una curva Acá hay otra curva ¿No? Se parece Cuando uno a veces Hace Yo creo que He mostrado algo De cuando hacemos Composición Cuando tú estudias Composición Ahí está Ese sería Creo algo más cercano Cuando hacemos Un cuadro Compositivo De la manera Geométrica Yo hago Esta Esa lógica Y bueno Tú la vas encontrando En cuadros Yo empiezo A subdividir Las áreas ¿No? Aquí quiero Mi cuadro Va a tener Un área ahí Donde voy a poner Un personaje Puedo tirar curvas Si quiero Porque acá De repente Pasa Un camino Y Dibujo De repente Otra Horizontal Porque sé Que acá Van a estar Todos los árboles O sea Voy subdividiendo Las áreas ¿No? Porque esto En la En la composición Nos ayuda a relacionar Todas las partes Creo que esa es La idea De dibujar O tener esa mirada Al principio Al ver un objeto No solamente Buscar geometría Plana Porque es plana Pero buscar Relaciones Entre esas partes Que no tiene Nada que ver Con la tridimensionalidad Porque En la Perdón En la composición Yo puedo tirar Una línea recta acá Supongamos Y aquí sí Cuando empiece a dibujar Mira Esto es lo que quiero Tratar de ilustrar Cuando por ejemplo Yo quiero hacer Algo muy Evidente Yo digo Bueno Acá voy a dibujar Una pared ¿No? Y tiene lógica Que use Esta curva Porque va En perspectiva A un horizonte Digamos Y aquí tiro Y me dibujo Una pared Tridimensional Entonces Esta geometría Si es lógica En cuanto a Espacial ¿No? Porque me ayuda A construir El objeto Entre D Sin embargo Esta línea Que sigue Y persiste ahí Acá puedo dibujar De repente Es parte De forma ¿No? ¿Me entiendes? No exactamente Para profundidad Por eso que acá Esta geometría A mí me confunde Porque no sé Si es que Es para Profundidad O no Pero es Simplemente Para buscar El contorno O lo largo Que es el contorno ¿Ves? Porque tiene lógica Si yo voy a dibujar Una línea Tan larga Que tiene Ondulaciones Como esta Es mejor Es mejor tirar Una línea Recta ¿No? ¿Me entiendes? Porque tiene Todo esto Sub y bajas ¿No? Y aquí Si voy a hacer Algo Que es Una suerte De curva Pues tiro Una curva O sea Igualito acá Mira esta Especie De S O contracurva ¿No? Que no tiene Nada que ver Con el volumen ¿No? El volumen Es otra cosa Si yo quisiera Conceptualizar Esto en volumen Usamos un modelo En nuestra cabeza Que es volumétrico ¿No? Un pie En esa posición Si sigo Un modelo Más volumétrico Digo Bueno Pongo un cilindro Acá Y el pie Usualmente De repente Una especie De cubo Y una especie De pirámide Y ya está ¿No? Y aquí Los pies Los puedo hacer Como cubos Y ya tengo Estoy poniendo Geometría Totalmente sólida ¿No? ¿Te das cuenta? Pero ahí Estoy buscando Los Digamos Los volúmenes En sí O los Sólidos En sí De eso no se trata Es lo que está Haciendo ahí Esto podríamos Hacer ¿No? Un método Más De frente Constructivo ¿No? Donde busco Los cilindros Y eso Lo que él está Haciendo es No No está Haciendo eso Está buscando La mirada Es Línea recta Acá Hago una curva Aquí está Haciendo una Contra curva Haciendo una Paralela ¿No? Es Buscando relaciones De las partes Por medio De líneas Geométricas Que eventualmente Te van a dar Volumen ¿No? Eventualmente Tengo que Eventualmente Lo voy a hacer ¿No? Si te fijas Acá Eventualmente El dibujo Se ve volumétrico Porque ya Las Ya la expresión Lineal Digamos En la superficie Si sigue La forma ¿No? Una vez Que tiene el contorno Y acá empieza Bueno Este es algo curvo Parece un ovoide O esta parte Es plana ¿No? Entonces ya Obviamente Va tallando Va buscando La superficie ¿No? Pero en fin ¿No? Son maneras De mirar Porque la realidad Es muy compleja ¿No? Cuando la vemos Podemos verla De diferentes maneras Yo puedo Cuando observo Un pie Puedo verlo Puedo ver Sus contornos Como en este ejemplo Puedo ver Una geometría Simple Como en este ejemplo Puedo ver La tridimensional Empiezo a ver Formas tridimensionales Puedo ver El esqueleto O sea Y sus músculos Si sé La anatomía Del pie Ya no solamente Veo esta cosita Como una marca Ahí Sino digo Ah ya bueno Ese es el El hueso de ahí Y aquí está El otro hueso Y ya no me acuerdo Muy bien No hay que estudiar Los huesos O sea Son diferentes Filtros Que el dibujante Los usa ¿No? Y también tengo Que ver Los espacios negativos O la sombra Ahí él está usando Trazos ¿No? Cuando ahí empieza A darle Como dije Trazos de superficie Entonces son Diferentes herramientas ¿No? Uno tiene que ver Con el volumen ¿Por qué? Porque la realidad Es tan compleja Que hay que simplificarla ¿No? Hay que partirla Y esos serían Los fundamentos Digamos Del dibujo ¿No? La línea El contorno El tramado Son fundamentos Muy básicos ¿No? Igualito acá No se complica ¿No? La construcción Es totalmente plana Líneas rectas Para encontrar Las relaciones De los dedos Que van en una curva Viajan en una curva Y ya ¿No? No se está metiendo Como Loomis Que después Eventualmente Loomis habla De Ya buscar el cubo Y eso ¿No? Que eso sería Más difícil ¿No? Recuerda Estamos pasando Por paso a paso A un estudiante No lo vas a meter A hacer construcción De frente Porque no puede Ni siquiera mirar Un objeto En lo más básico Que es un contorno Y meterle A hacer Construcciones Lo vas a matar ¿No? ¿No? Es muy complicado Y esto así Es complicado También ¿No? Entonces mira La lógica Que usa ¿No? Dice Bueno Voy a usar Paralelas Porque se siente La línea paralela ¿Qué tan ancho Es? Marca ahí Obviamente En puntos claves ¿No? Tampoco es que la tira La geometría Por donde le da la gana Punto clave Donde pasa El nacimiento De los dedos Punto clave Donde es el final De dedo largo Va haciendo Las curvas Fíjate acá ¿No? Porque le preocupa La línea Primero Entonces va Va buscando Entre comillas Va construyendo Si quieres Dar ese Va haciendo El dibujo A partir de Construcciones De líneas Y curvas ¿No? Pon una línea Curva acá Otra contracurva ¿Me entiendes? Marca aquí La uña Y es un dibujo Muy lineal En realidad Este es muy plano El dibujo Pero una vez Que ya empieza A darle sombra Bueno Ya adquiere Más relieve Pero no Este es un dibujo Muy básico No vas a comparar Con un dibujo De De Miguel Ángel Que tiene bastante Anatomía Y tiene un montón De De volumetría Y tiene expresión Es más complicado ¿No? ¿Entiendes? Porque no estamos En ese nivel Por ahora ¿No? Al menos Dentro del libro Por ahí Exploren esta manera De dibujar Es interesante ¿Ya? ¿Ves? Busca relaciones ¿No? Entonces hay buenos Ahí diagramas Anda descubriendo ¿Para qué me sirve Esta curva? Bueno Tiene lógica Porque acá hay una La veo ¿No? Entonces está viendo En totalmente Términos planos 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 Un contorno Preciso Eso sí Preciso Y de ahí ya Es un modelado Que Acá sí es complejo ¿Ya? Porque Aquí ya tienes que empezar A Darles Superficie ¿No? Si voy a expresar Un dedo Por ejemplo Tengo que perseguir La superficie Entonces Una vez que tengo Si te das cuenta El dedo Ya Ya No Vamos a hacerlo ¿No? Voy a dibujar Un dedo Allá Bueno El que estoy viendo Acá aquí O me invento uno La línea De repente La subdivido acá Veo el dedo Y digo Bueno Creo que acá Hay unas líneas Que puedo usar Trato de usar geometría De alguna manera Luego ya busco Los contornos Estoy viendo mi dedo ¿No? Que no es así Pero Vamos a hacerlo simplificando Busco el contorno Todo en línea Es una abstracción El dibujo ¿No? En este Para este tipo de escuela O pensamiento Sombra ¿No? Entonces ahora sí Hay que Pensar en volúmenes ¿No? Y estos son Una suerte De Cilindros O lo que sea Y ya voy Volumetrizándolo ¿No? Pero voy sobre La superficie ¿Verdad? Si este es un huevo Yo tengo que marcar Esos contornos Lo que se llama Antiguamente Dintornos ¿No? Voy dintorsionando Voy dibujando Los contornos Para representar Solamente las sombras Y los medias tintes Dejo la luz abierta ¿Ya? No es como El renderizado Fotográfico La diferencia Entre el renderizado Más fotográfico Más natural Aborda mucho Mucho De la luz Acá se deja Usualmente La luz Muy abierta Y eso lo vas a ver En muchos dibujos ¿No? Solamente en este dibujo Que es instructivo Este es para Para copia Instruir Busca ciertos ¿No? Medios tonos Y sombras Se deja mucho Abierto la luz Y si Si trabajas En papel tonado Ahí si ya le pones La luz ¿No? En este Si este fuera Un papel tonado Ya vendría con el blanco Y ahí cubres Las áreas más de luz ¿No? Pero este Este autor Nos hace ser mucho De línea Ya es Es mucho Hasta me parece Un dibujo de Durero ¿No? Donde es muy lineal Una manera buena De entrenar ¿No? Intenten copiar Por ahí una de las láminas No sé si les interesa Y aquí nos enseña Un poco el drapeado Acá hay algo Que también nos va a decir Sobre la figura humana ¿No? Acá es una Una especie De precaución O una especie Para recordar Dice Debe ser recordado Que estos son Instrucciones Elementales Y son Y nos van a llevar Y preparar Para un estudio Perdón Para un estudio Más conciso Y de consideración Y de Construcción Anatómica De De la estructura Humana Esencial Para aspirar La excelencia En las Ramas más altas Del arte Que no le Pertenecen Estrictamente A los rudimentos Del dibujo O sea Básicamente Te está diciendo Que este es lo básico Y lo más básico Posible No esperes Pues una No esperes Pues un dedo Con construcción Anatómica ¿No? Donde tengo que dibujar Los huesos Interiores Y donde Me preocupa Pues el Uno de los músculos Que viene acá Otro de los músculos Que viene acá Aquí ya no me acuerdo Y la grasa ¿No? Ese ya Bueno Ese ya Estudio más Más avanzado Y encima Viene La uña Y ya puedo Empezar a pensar En En las masas Propias de la carne En las formas De cada Nudillo Y lo que sea ¿No? Ya Por eso Esa la anatomía Tan rápido Cuando no podemos Dibujar Digamos Una simple Un simple dibujo Lineal y sombreado ¿No? Eso es lo que nos está pidiendo Acá el autor No nos está pidiendo Anatomía No nos está pidiendo Pidiendo que observes Dibujes lo que ves Y lo sombrees Con simple línea ¿No? Este Este dedo está bien Deforme Acá sería ¿No? Y después le puedes Agregar la sombra Y lo que quieras Yo me acuerdo Yo cuando ya Empecé a explorar Este libro Yo había estudiado Otras formas De dibujar Más complejas Y me sorprendió Un poco La sencilla forma Que nunca me habían enseñado Porque nunca encontré Un libro tan sencillo ¿Ya? Lumis son libros Difíciles Pero nos va A técnicas más difíciles ¿No? Donde tenemos que buscar La forma Y eso En cambio Este es muy sencillo ¿No? Busca la proporción Busca el Línea El contorno Descríbela Descríbela Con ¿Cómo se llama? Descríbela Con este Tramado ¿No? Esencialmente Si tú buscas Láminas antiguas Va a ser muy similar Contorno Tramado ¿No? Y un poco de proporción Ahí básica ¿Ya? Sin preocuparnos De Como dice De estudios más avanzados Y eso ¿No? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos Dos horas Catorce Este sí Lo voy a extender A tres horas Para que dejarlo A tres horas Y de ahí En otro video Abordo La segunda parte Porque recién Estamos en la página 90 ¿No? A pesar que no estoy leyendo Hay mucho contenido ¿Ya? Este es un compendio De dibujo Y de formas De entender Una especie De paso No paso a paso Pero de los temas Que tienes que ir abordando ¿No? Acá hay un ejemplo Por ejemplo Del drapeado Nunca lo he visto De esta manera Tú buscas Tú buscas un libro De drapeado De frente Nos habla De los Las siete leyes De Del drapeado Y conos Y toda la vaina Acá simplemente Te está dando A dibujar Un dibujo De nuevo Plano lineal De proporción Y acá Lo interesante Del caso Es que Sigo usando Las mismas técnicas ¿No? Si tengo Una pierna Esta es una pierna Estiro esa línea Encuentro La relación Que hay Con esta curva Que acá Que viene De la nariz Te digo Esta es una especie De geometría Compositiva O algo así ¿No? Yo lo veo así Mira la curva De acá Y se La relaciona Con la oreja ¿No? Para ir viendo Dónde están Las distancias Las medidas Dónde empieza Ese codo ¿No? Lo piensa Totalmente plano Y ahí Hace la La línea Pero bueno Es interesante Ese método Acá se Acá igual ¿No? Las líneas Elementales Del Digamos Del drapeado Sabes que tiene Más detalle Pero le evitas ¿No? Es muy similar Con un escultor También piensa ¿No? Cuando un escultor Va a hacer unos Pliegues No vas a empezar Pues por tanta Tan tocados ¿No? Empieza por las Partes que son Más generales ¿Te das cuenta? Y ya después Que tienes algo Más o menos Tanteado Grande Entras al esto ¿No? Cuando se nos enseña A hacer pelo Por ejemplo Es similar Cuando tú vas a hacer El pelo En cualquier libro De instrucción O cualquier Profe Te va a decir Oye bueno Busca las Digamos Las zonas Más sencillas Y poco a poco Vas añadiendo Más información ¿No? Entonces aprender A ver las cosas Más grandes ¿No? Antes que vea La uña Tengo que ver El dedo Antes de ver El dedo Tengo que ver La mano ¿No? Y ahí va Relacionando El codo Con las medidas Y bueno ¿No? Rudimentos Nada Esas son Pequeñas prácticas Que te da Acá entran Lo que es Las proporciones Las proporciones De la figura Humana Esos no Hay mejores Libros De proporciones ¿No? Te voy a decir La cara Tiene Empieza Desde la coronilla Hasta la nariz Hay una cara Esa Y bueno Son medidas Las pueden revisar Pero son medidas Muy De las proporciones Del cuerpo Es lógico Que se tiene Que mencionar No me gusta Mucho Porque está Medio deforme Ese cuerpo Pero acá La ves ¿No? No es tan Tampoco Es un misterio Más bien Lo interesante Es que ellos Le llaman Partes ¿No? Dijimos Uno, Dos, Tres, Cuatro Partes Él parte Por caras Cinco caras En vez de cabezas Siete Usa siete Bueno Siete cabezas Y media ¿No? Por eso digo Que no me gusta Mucho Porque el modelo Más clásico Es usualmente Ocho Pero acá creo que Usa siete cabezas No sé si son Diez caras ¿No? Si lo comparas Con la otra media Pero, bueno Medidas esenciales En el medio De la figura Debajo de la rodilla ¿Qué más? ¿Qué más? En la cabeza ¿No? Se subí de intercios Bueno, eso lo puedes revisar Pero hay otros Creo mejores libros Acá sí hay unas cosas Que parece que Vendrían de Vitruvio ¿No? Probablemente Acá Esto De repente No sé si lo encuentras En otros libros De proporción Pero te dice Por ejemplo El pie Generalmente Se considera Igual A un sexto De la parte De la figura Eso creo que está En el libro De Vitruvio Y lo hace Leonardo ¿No? En su En su hombre De Vitruvio Pon tu pie En tu cara De repente Le da o no También nos dice El dedo más largo Es igual A la longitud De la nariz No sé Agarra Mide tu nariz Voy a medirla A ver si sale Este tipo De proporciones A veces no se aplica Porque no todos Tenemos la Tenemos la Las medidas Ideales Voy a medir A veces Estos autores Son La gente Que mide proporciones A veces Si le dan Quería Quería enseñarles Mi nariz La nariz Empieza Desde Desde el nacimiento De la nariz No donde es arriba Sino aquí En la hondidura Tengo una nariz No muy grande Dice El dedo más grande Del pie Que es mi dedo gordo Y lo voy a medir Más o menos Puedes agarrar un compás Efectivamente Quizás es un poquito más Más pequeña Mi nariz O casi casi El dedo gordo Creo es el dedo más grande Al menos en mí No tengo el dedo griego Aunque creo que es el dedo Del medio No Yo no tengo un dedo griego La mano Es la La parte más larga De la cara O la longitud De la cara Eso sí Usualmente Te da A unos no les da Si agarras la mano Que empieza Desde acá abajo Hasta la parte más arriba La mires acá A mí no me da Mi cara me queda corta Hay gente que quizás Le da la cara Dos medidas de anchura De la mano Te da su largo O sea Si yo hago dos manos Así Debe darme el largo De la mano Está un poco raro ¿No? Pongo dos manos así No, no Yo no soy el gran ejemplo De proporciones Pero eso es lo que es La proporción Por comparación Eso es lo que tienes Que entender un poquito La lógica de proporciones Esta medida que nos da Nos dice Bueno Agarra una mano O lo que acabo de hacer De la nariz Nos dice Bueno Mide la nariz Perdón Porque proporción No significa solamente medidas La proporción significa Que voy a tomar una medida Y la tengo que comparar con otra Si no No tiene sentido Entonces me dice La medida de la nariz O de mi nariz De tu nariz Debe ser igual A la medida Del dedo gordo Del dedo más grande De tu pie Creo que el mío Es el dedo gordo Por ahí más o menos Es similar La otra medida ¿Qué es? Nos está diciendo La anchura De una mano Si tú ves una mano Que mide uno La anchura Es igual a dos anchuras Perdón La anchura En la mano Dos manos Perdón Dos anchuras De una mano Que es uno Que es uno y dos Es igual a su longitud O sea Si pongo dos manos Va a ser igual A su altura O su longitud Larga Que creo que sí Tiene sentido Si la ves Más o menos Es ahí Quizás no En fin Es que quiero comparar Una cosa con otra Tú dices ¿Esto en qué me ayuda? Cuando vayas a dibujar algo Haces lo mismo Supongamos que mi problema De dibujo Es dibujar una botella Y una Una manzana ¿No? O un melocotón Yo lo que hago es Tengo problema De dos objetos Los tengo que comparar Tengo esta botella ¿Ya? Que tiene sus distancias ¿No? Tiene su altura Tiene su anchura Y tengo ese melocotón Entonces el melocotón Lo que hago es Como es la medida más corta Me conviene como módulo Y yo tomo Digo Bueno La anchura de un melocotón Es uno O ni siquiera Le tienes que poner medida Pero estoy dando ejemplo La anchura del melocotón Es igual a Tres Digamos Tres melocotones de altura O su altura ¿No? Si quieres comparar Alturas con alturas Bueno Digamos La altura de un melocotón Es igual a Tres alturas O un poquito menos Es la altura de esto ¿Me entiendes? Agarras una medida Y la comparas Entonces eso es lo que hacen Cuando miden el cuerpo Comparan Bueno La altura de De un hombre Es ocho cabezas De una cabeza A dos cabezas Te queda el pecho Y qué sé yo ¿No? Y el dedo Hay tantas medidas ¿No? Por ejemplo Desde aquí hasta acá Es la palma Y desde aquí hasta acá Es el dedo gordo Usualmente No siempre se va a aplicar O están comparando Distancias ¿Ves? Son como datos Que puedes usar Cuando estás aprendiendo La figura No todos se van a aplicar ¿No? La regla de tercios Esas cosas Pero en cuanto a usarla Para el dibujo Siempre tú puedes Comparar una cosa Con otra La medida comparativa Que se habla ¿No? Entonces yo que digo Ah ya bueno Es tres melocotones Bueno ¿Qué tan ancho es? Lo comparo A la altura De repente es Es tres cuartos Un melocotón Es el ancho De aquí Porque necesito comparar Se hace por medidas ¿No? Por módulos Es una cosa Que hacen en la arquitectura Antigua mucho ¿No? En la arquitectura antigua Si ves Algunos diagramas antiguos Usan la idea De módulos Y te dicen Por ejemplo El ancho De una columna Es un módulo Y una columna ¿Qué sé yo? Compuesta O iónica ¿Cuáles son Los cinco órdenes De arquitectura? Dice Esta 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 columna Mide cinco módulos Cinco veces su anchura Es la altura ¿No? Y te sale Pues una columna Con ciertas proporciones Y la siguiente Es una columna Que tiene siete En comparación A su módulo Exacto ¿No? Por eso que cuando Vemos un ojo Oye ¿Cuál es la Lo que encuentras En libros de dibujo ¿No? ¿Cuál es la anchura De una cabeza? ¿Dónde va a ser Los templos? ¿No? Las partes del costado No usualmente Se Va a funcionar Pero a veces sí ¿No? Hay gente que tiene Ojos más grandes O cabeza más ancha ¿No? O los tercios Como eso ya lo hemos estado Viendo en Lumis ¿No? Si ya ya sé La altura de la cabeza Que tan Grande Y tan ancho es Si agarro tercios Pues me va a dar Este es un poquito Más bajo ¿No? Me va a dar La medida de tercios Esto está un tercio También en la parte De arriba Que se yo ¿No? Son Son medidas Que se van encontrando No son puestas En piedra No son medidas Que se tienen Que estar Precisas Solamente es Comparar una cosa Con otra Esa relación Que siempre buscamos ¿No? De eso se tratan Las proporciones Siempre trata De buscar Que se yo La medida menor A la medida mayor ¿No? Lo que es el La base De la De cómo se llama Del problema De cómo se llama De la línea Aurea Y toda esa vaina ¿No? Aquí me dice Luis Sigo pensando Que lo que más Dibujo me ha enseñado Es esculpir Y luego dibujar El volumen Que he esculpido Tras el trabajo De escultura Parece que el cerebro Entiende mejor Forma y perspectiva Bueno, claro En la escultura ¿Alguna vez Se hace Si el escultor Sabe Más o menos Escultura Ellos también Usan Las proporciones Todo el tiempo ¿No? Porque tienen Que estar Chequeando Las anchuras Las alturas Proporciones ¿No? Tienen que recorrer Toda la superficie A veces Este dibujo Se dice Escultórico ¿No? Hemos mencionado Mucho Hay mucha Preocupación Por la forma Cómo miden Qué tanto miden Y toda la vaina ¿No? Y en un escultor Lo primero que te dicen Las proporciones Del cuerpo También Pero sí Esta Es que La base Del dibujo La base Del dibujo Se aplica En la escultura Y en la pintura Ustedes van a ver Que al final Del libro Y ya te adelantaste Nos va a mencionar Algo del modelado ¿Ya? Porque es importante Que un dibujante Modele Ahora No se dice Esculpir ¿Ya? Antiguamente La palabra Esculpir No se usa Cuando modelamos Esculpir Es propiamente Del tallado De la madera O de la piedra El modelar Tiene que ver Con la arcilla Pero ya No les quiero Espoilear El final La parte final Yo creo que Vigamos Terminando Dos horas y media Es suficiente Tres horas Va a ser mucho Nos quedamos acá En Los rudimentos Del dibujo El capítulo 4 Y aquí dice De la manera O método El arte De la escritura Y la conexión Con el dibujo Y las instrucciones Generales ¿No? Para darles Un pequeño vistazo A lo que vamos a ver Acá empieza a enseñar Un poco Técnicas De achurado Tramado Estas son copias Que tienes que hacer ¿Ya? No les quiero Espoilear un poco Él va a hablar Un poco Sobre lo que es La copia El estudio de maestros Lo que es un poco La naturaleza O estudiarla También Hacer estudios Lo que es la escritura La caligrafía Cómo se Se asemeja Al dibujo ¿No? Y ahí va a entrar A El siguiente video Veremos la geometría Geometry Los elementos De geometría Y bueno Eso yo lo estaba Abordando un poco En otros directos Lo que es el círculo Esto vimos la otra vez ¿No? La cuerda Para que vean Que no estoy fumando Cuando estábamos Estudiando geometría Parecía una clase De matemática ¿No? Pero en este Que es un libro El libro de dibujo Te está enseñando Lo que es sectores Y ángulos Y pies Y ahí está ¿No? La plomada Y todas las vainas ¿No? Entonces Usar la regla Y todo Estas son las construcciones Que vamos a aprender Eventualmente O las voy a enseñar Porque no Estas ya no se enseñan Pero las puedes Acá hay un poquito De ellas ¿No? Hay mejores libros De esto Pero hay un poquito De ellas Y ahí va a entrar La perspectiva Y bueno Ya son temas Que 30.000 veces Se han hablado El dibujar El típico problema De dibujar Lo que ves En la ventana Y cómo funciona El horizonte Y bueno Son pequeños tips De nuevo No va a profundizar En cada tema No es imposible Pero eso se viene En el siguiente video ¿No? Para que vean Un poco La razón Porque en el canal Tengo diferentes temas Que abordan Diferentes cosas ¿Ya? Lo que sí nunca Creo que abordemos A que es la La escritura Porque soy malo Escribiendo Y quería aprender A mejorar Mi caligrafía Pero la copia De maestros El dibujo Del natural Las tramas El tramo Las tramadas Dibujar objetos El achurado ¿No? El tema De láminas De copia Todos esos temas Están En el canal ¿Ya? Este libro Te puede ayudar De una manera A organizar Qué tienes que hacer O qué sé yo ¿No? Pero no te va a expandir En cada uno En cambio En el canal Yo estaba expandiendo Buscando otros Diferentes libros Etcétera Ah, ya, ya Modelar Y igualito Sí, a veces Se usa la palabra Intercambiable ¿No? Yo a veces digo Esculpir En realidad No es esculpir Es modelar ¿No? Hablando de modelado Haremos una cabecita De Loomis Cuando sea El Ya lo estoy prometiendo Para el siguiente video De Loomis ¿No? Pero bueno Yo esto es suficiente Creo Les ha dado un poquito La idea Por qué tantas cosas Veo en el canal O quizás Por qué se están haciendo Ciertas cosas Él te los va a mencionar Un poco superficialmente En los rudimentos Del dibujo Sí creo que se expande mucho Ya en geometría En perspectiva Te va a hablar De Hasta de composición Y todo eso Va a ser un poco ligero ¿No? Porque no Sería imposible Escribir de todos los temas Ya Pero bueno Eso es todo Probablemente en la noche noche Porque ya tengo que hacer Tengo que Hacer unos pendientes Para la chamba En la noche noche Dibujaremos un Van Dyke Ya Un boceto que quiero estar dibujando Que va a ser Para un poco Las técnicas De 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 cómo bordar yesos Aunque no No les garantizo mucho Porque Creo que me falta Un poco más de conocimiento En cuanto a la construcción Pero por lo menos Lo básico ¿No? Que hemos estado viendo acá Que ya lo puedes empezar a hacer Alturas, anchuras ¿No? Contornos Y ahí tengo unos modelitos Que podemos empezar a usar ¿No? Pero Para variar un poco Lo que es la Dale Luis Y de nuevo Gracias a los A los que se han sumado En las membresías Se agradece bastante Poco a poco Estaré abriendo Más Niveles Pero lo dudo Por ahora ¿No? Primero que tengamos Un pocotón de miembros Y de ahí Si la gente pide O lo que sea Y conforme yo vaya avanzando ¿No? Porque recuerden En esto estoy revisando cosas No crean que el canal Se trata de solamente Lecturas O explicaciones Hay mucha práctica ¿No? Busquen ahí videos Donde solamente practico Hoy día vamos a practicar En la noche ¿No? Un dibujo Va a ser una copia De maestro Pero vamos a abordar El tramado Lo que es un boceto No hay mucha anatomía En ese dibujo Tampoco Pero la importancia De dibujar Digamos Los modelos Escultóricos Para facilitar Pues La figura natural ¿No? En fin Temas ahí Que me interesan ¿No? Por ahora La suerte es que No estoy haciendo obras Entonces Puedo dedicarme Al canal Y puedo dedicarme A revisar Muchas cosas Que siempre he querido hacerlo Y probablemente Sacrifico Un poco De producción artística Pero ya eventualmente Va a haber Mucho más producción artística Que tanta explicación ¿No? Porque ya van a estar ahí Los videos Para Los que les interesen ¿No? No Vamos quemando temas Importantes Ya otro Ya los he terminado ¿No? Hay muchos temas Ya terminados Pero en fin Gracias amigo Nos vemos después Gracias por los likes Y ya Haré un segundo Probablemente Un segundo video Ojalá que no sea En tres Pero ya para Que vayan viendo Otras cosas Y la importancia De ciertas Temas Que pueden considerar Estudiarlos O practicarlos Y aquí les dejo Con una frase De Reynolds Que la vamos a repetir En el otro video Dice Las reglas Son consideradas Como Como Vallas Puestas Para que Las traspasemos O se espere Traspasarlas Lo que decía Picasso ¿No? Aprende las reglas Primero Para poderlas romper Eso ya lo decía Reynolds Antes que él ¿No? Son solamente herramientas Son maneras ¿No? Eventualmente Las tienes que Traspasar ¿Nos vemos? ¿No? ¿No?